¿Sabemos qué es la sustancia que tiene? ¿Estás hablando de la homeopatía? No, la homeopatía es de los doctores. Pero este güey que está diciendo que unos extraterrestres le dieron esta medicina. Ah, vaya, tú nada más te voy a chismar a este güey, te voy a decir, ah, ya la se han analizado. Y han encontrado que todos son sustancias que se encuentran en el planeta. Que no saben el orden en las que fueron preparadas la mezcla, pero son sustancias que se encuentran aquí. Oye, pero yo me he hecho a su hijo, pero por un problema. No, yo no, ¿verdad? Porque además, bueno, ¿qué conozco como homeopatía? Es medio, es medio perceptivo. A lo mejor no te conozco a mi, ¿qué no besa? ¿Por qué no existen las zetas más? Mira, cheque. ¿Qué extraterrestre puede entender lo que pasa a un cuerpo humano? No, no. ¿Cómo? Para que te ayuden a sanar. No entienden ni por qué se detallan. ¿Cómo van a entender cómo arreglarlo? Te voy a dejar. ¿Pero si un ser de luz? No, tampoco. Pues tú eres un ser de luz. Y los extraterrestres no son un ser de luz. No entienden nada de tu cuerpo. No son humanos. ¿Cómo van a... No entienden ni qué es el deterioro de tu cuerpo. Sorpresa, ¿no? Qué fuerte. Entonces, pues, ¿no? Ya la puse su evidencia. Confirmo. Por eso mi pregunta es de las canalizaciones de terapias energéticas. Ay, lo que está trabajando usted. Bueno, me voy a arrancar. Estoy trabajando con la energía. A ver, gracias a todos por estar aquí. En este sábado de cátedra. Gracias. Este, no sé si se puede grabar. Si no se puede grabar. Sí, sí, sí. Descanso. Bueno. Pero no te preocupes. Va a ser a un lado. Ahora. Sí, por favor. A ver. Por chistosamente a las terapias energéticas explicables. Primer creencia. Ya no te veas en extraterrestres. Que los ángeles los invoco para que me ayuden a sanar a la persona enfrente. La he oído de reiki angelical, de reiki tradicional, de todo tipo de terapias. Cuando yo me hago consciente, pues lo que pregunto. Y la respuesta fue más cruda de la que yo te di. No, nosotros no tenemos idea de hacer eso. Y si ese menso te invoca a ti y dice que está tu energía. No, pues me está viendo a distancia, pero pues yo no entiendo nada. Así, categórico sus palabras. Entonces quiere decir que cuando la persona enfrente me empiezo a dar reiki a ella. Si yo invoco a Miguel, al arcángel que tú quieras, a los guías de ella, al ángel de ella. Y a quién más, al planeta, a tierra, a los elementales. Con quién más se trabaja, creo que nada más así de luz, ¿verdad? Porque todo mundo se adorme, pero tienes muy poquitas selecciones. Y al momento que le pones la mano. Ok, sí. Ahora la voy a ir a ver. Venga, espera. Pero no te preocupes, tomamos la barra. Pero ya es como si a todos les hubieran dado reiki. Sí, ya está rendido. Ya. Permítame. Por eso me trajo tu camiseta. Es que aparte, mi hija, me regaña porque dice que usan las mismas camisas. Las plásticas. Amoritas. Amoritas. No, no, la neta es que yo no me acuerdo. Pero me va el mal. Pero a mi hija no. Si quieres que oír el vídeo no se se filme. Papá, te cambias la camisa. Hice mucho calor, mi amor. ¿Dónde está que compramos en Guadalajara? No es broma, ¿eh? Si no, no venía en paz. Entonces le hice caso. Es la que no se faja. Vamos que los viste a los simones. Bueno, ¿ya? ¿Ya estamos? ¿Ya se oye, chico? Ahí está la villa. Ahí está, ahí está. A ver, terapias energéticas. Entonces, ya vimos la creencia. Todavía es más chorón decir séptima dimensión, octava dimensión. Esta es la novena dimensión. Como si fuera un premio. Ellos no entienden ni más de nuestra realidad. Un extraterrestre no entiende nada de tu cuerpo. Un ángel y un ángel menos. Porque ni siquiera tiene cuerpo físico. Entonces, ¿qué te queda? Tu energía. Entonces, cuando tú estás con la persona de enfrente, por eso les digo, neta no vayan con cualquier idiota. Sientan su energía. Porque si no la sienten, hubieran pasado un muy mal momento. Si de por sí te andan coqueteando, ¿ah? Imagínate y vas con alguien que dé terapias que en conciencia los compran. Y es más importante. ¿Por qué? Porque por más que yo le hable... Yo he dicho que es el siriano, ¿no? Que van a decir. Entonces, ustedes vienen a mi lado. Por más que yo le hable a los sirianos y le diría, vamos a ayudar a la señora de la esquina porque le duele la rodilla. ¿Tú crees que van a ser los sirianos? Casi, casi. ¿Y qué es el dolor? ¿Qué es rodilla? No sé. ¿Y qué es el dolor? Y explícame. Entonces, por más que les intentes explicar, a ver, se trata de unas células que están deterioradas, que queremos que agarren su paso, que estén como la otra rodilla. Pues que la ponga como la otra rodilla. No. No es broma, ¿eh? Neta. Esa es su condomín. Entonces, cuando digo todas estas barbaridades, tengo bastante para mofarme de ellos. Bastante. Entonces, ¿qué problema hay con las terapias energéticas? Que creemos que solo somos canales, ¿verdad? Y yo no vi en el reiki porque soy el master reiki. Fue justamente mi pinche de groma, ya lo he dicho mil veces. Cuando llega un reiki, ¿qué hace? Yo me conecto a la fuente. La fuente del primer idiota que va a pasar al frente de ti. No. Es broma. Neta, es sencillo. Y si el primer idiota que pasó fue un demonio, tú no sabes diferenciar la energía porque según tú ya te conectaste a la fuente. Lo he oído hasta el cansancio, ¿verdad? Nunca han ido con una persona que es un idioma. Sí. Mira. Entra, saluda a todos y se va al cuartito. Al cuartito. Y viene al cuartito. Y entra alguien de mucha confianza, ¿verdad? Se tarda media hora haciendo quién sabe qué cosa. Y entras y te empiezas a hablar con los ojos cerrados. Yo sí lo he experimentado, ¿verdad? O sea, yo he oído con locos de esos. ¿Por qué tiene que entrar en trance? Porque la cosa que contacta no es tan de luz. Entonces, esa cosa para acercarse es poco a poco. Poco a poco. Hasta que esa persona se acostumbra, ¿a qué? A sentirse mal. Y es una preparación como de media hora. Y según estas personas, también te dan terapia energética su plática. Y todavía en otro caso, ¿no? El access está de moda. ¿Qué hace el access? Mi reina, te voy a agarrar de... Voy a reprogramar las células de esta chiquita preciosa para que no le dola la uña. ¿Sabes por qué se llama el misterio de la reencarnación? No porque tú encarnas o cualquiera encarna. Porque cuando tú te sales de tu cuerpo, que lo haces todas las noches cuando sueñas, nada se puede meter a tu cuerpo. Porque esas células, la única frecuencia que aceptan es la de tu aura. Por eso se llama el misterio de la reencarnación. Imagínate el access que te va a reprogramar todas las células. Ni siquiera lo pelan. Entonces, empezará a romper estructuras, ¿verdad? Y ahí viene lo más fuerte. Entonces, ¿qué chingados pasa? Porque de verdad sí pasa algo. Sí pasa algo bonito, por regla general, ¿no? Bueno, con Pachita no, pero sí pasa algo. La energía de la persona de enfrente entra una sinergia entre los dos. Y en ocasiones, las células de ese cuerpo recuerdan la frecuencia que tienen que tener. Y aquí no sabes ni siquiera si va a pasar eso. Imagínate todo el cholo de las tranchas. Y si voy a canalizar, ¿y qué crees que hablo? Mi cuenta te das cuando canalizo. Aquí viene gente que no viene hoy y me viene a ver y a divertirse. Ya lo sé. Porque al momento que yo canalizo, me salen raditos de colores. Mamá, 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 mira qué es eso. Que la gente lo ve. ¿Colores? ¿Colores? Eso es de colores. Eso es una canalización. Y tú ni cuenta. Por lo tanto, un hombre o una mujer que canalice, no hay ninguna diferencia al conocimiento que tenga. Porque lo de allá no tiene nada que ver aquí. Y lo de aquí no tiene nada que ver allá. Porque simplemente es otra velocidad, otro peso de la atmósfera, otra gravedad. Por lo tanto, el aura allá se comporta de una manera distinta. Y el cuerpo en tercera dimensión se comporta como en una tercera dimensión. Entonces ahí derrumbe que nosotros por nuestro buen corazón queremos acercarnos a cualquier pinche terapia que nosotros creemos que nos va a ayudar, háganlo. Pero lo único que les va a ayudar es la persona que la da. No lo que dice y profesa. Porque es la energía de la persona. Entonces, ¿por qué tengo que explicar las terapias energéticas? Porque finalmente todo es una terapia, pero una plática es una terapia. Yo sé hacer la energía. O sea, yo sé ponerme así con las manos, lo sé. ¿Pues sabes cuánto me atardaría con cada persona? ¿Por qué crees que hago pláticas? Pues son mucho más rápidas, más efectivas. Pero te estoy hablando como 25 veces la velocidad. Y en 30 segundos ya quedas. Nada más que no tengo que todo el cachondear que hacer la terapia energética para que tú te sientas bonito y quieras regresar. 50 te das. Y esto se los he hecho varios. Y si les digo, a ver, a ver. Por mi cobra. Pero no engañes. O sea, si tú quieres maquillar muy bien la terapia, pues ve y pones links, musiquita, que se acueste. Pero, pues no inventes. O sea, no digas, te voy a sanar. Ni siquiera sabes. No lo entiendes. No tenemos la habilidad de ver cómo se puede sanar a alguien. Y los shamanes son maravillosos que te venden eso. Todos se creen ya más preparados que un médico. Es imposible. Entonces, ¿la espiritualidad te quita tu paz en cuánto tiempo creces? Primero, ¿en cuánto te quita tu paz una realidad? Promedio. De 8 meses a un año, dos meses. Ya que te creíste todo el todo. ¿Sabes en cuánto tiempo te quita la espiritualidad tu paz? Dos semanas. En dos semanas que acabo el curso de la plática, ya te quita tu paz. Eso nos ponemos que más en dos. Impresionante, ¿verdad? Bueno, con la espiritualidad vienen las terapias energéticas. Porque salieron más como una opción de negocio que más como una opción de servicio. Porque el servicio no es poder la terapia. No nos son chocos. Entonces, ok, entiendo que comer, cobre, no pasa nada, pues no engañan a la gente. Y lo primero que te engañan es que tú no necesitas una terapia. ¿Estamos? ¿Está duro? ¿Por qué? Como dijo una española, Alejandro, tú no se avientas a una libertad grosera e insultante. ¿Viste? Porque así es el cosmos. La luz nunca te condiciona nada, ni a un saludo, menos una terapia. ¿Ok? Y ningún terapeuta es la última chalea a las texas. ¿Verdad? Los hombres y la gente que vive en la calle ¿Quién nos habla? Pues solitud. Entonces, pues si está el ángel de cada persona, ¿en qué momento nosotros vamos a ser más importantes que el ángel de cada persona? Imposible aunque queramos. Entonces, pues sí, hay mucha charla también en las terapias. Hay mucha gente de muy buen corazón, lo reconozco, y conozco a mucha gente que da terapias. Hasta me andan preguntando, y vienen aquí a verme. No tienes idea. De aquí me he cómodo. Quedan aquí. Y los conozco de eso mucho. Y entran a las prácticas, y dan terapias. Y me dicen, no, Alejandro, es que, pues tú nos haces pensar, pero, le digo, mira, finalmente faltan terapeutas con consultión. Da terapias, por el amor de Dios, de mi casa. Pero ya entendimos que das. ¿Y con qué viene el engaño? Subir tu vibración. O sea que si te enojas, bajas tu vibración. Si te enojas con tu pareja, bajas tu vibración. Si sales y un beso se te cierra, y le mienes la madre, aunque no le mienes la madre, pero te vas curioso todo el camino, bajas tu vibración. Entonces los oscuros te agarran como quito, ¿de verdad? ¿No dice eso la espiritualidad? ¿Y qué pasa si yo le digo eso a ella? Y se lo cree. ¿A qué le arriesgo? Va a aceptar el contacto con la espiritualidad. Y no se va a dar cuenta de qué es lo que le pasó. Ahí está el pequeñote problema. Entonces cuando Alejandro González se hace consciente y ya no me quedo callado por mi edad, ya siento que los chavos rucos de 53 años tenemos todo el derecho de mentar madres y decir la verdad. Imagínate mi jeca. A ver, tú tienes canalización con los ángeles, ¿verdad? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Por qué? Lo estoy viendo. Y tú le estás diciendo a la persona que te viene a ver que cuando se enoja, se enoja, se enoja, se enoja, se deprima, que son sentimientos humanos, no es otra cosa más que sentimientos humanos, la manejan como títere. Eso le dijo, ¿eh? Sí. Entonces no tiene libre albedrío. Mensa. Entonces yo les caigo mal. Pero hasta ahí lo está el producto y les caigo mal. Pero ¿qué pasa con alguien que está viendo seres oscuros y no sabe que están viendo seres oscuros y que tiene la creencia que baja su vibración? Mira. Los oscuros te ven y dicen tierra férmica. Tremendo. O sea, de algo muy inocente. Pues la verdad es que no pasa mucho. Te podría decir que de 50 personas son dos o tres. Pero para mí eso no me va a dar. Son violentadas por razones oscuros. Y todo empezó así. Es que yo bajaba mi migración. Es que me separé. Es que fui abusada sexualmente de chica. Es que tuve abortos. Entonces en la madre yo. Puta madre. Todo lo que tengo que meterme en el cuantos. Porque llegan por ahí todas las noches. Entonces para convencerle del poder de sus palabras hay que hacerle un coco guarse todo lo que le enseñó la espiritualidad. Porque no sirve de nada. Imagínate lo que yo te estoy diciendo. Entonces imagínate la cara de los investigadores ovnis cuando yo les decía el ser contactado no sirve de nada. De nada. No somos escogidos ni grandes maestros. Hacemos pipí, popó nos envejecemos enfermados. Pipí, popó. Imagínate la cara de ellos. Entonces en Los Ángeles me dijeron en una entrevista que me hicieron. Alejandro, ¿has derrumbado? No voy a dar nombres. Todo lo que vienen a decir aquí cuando tú diciendo que el ser humano es lo más importante. Pues sí. Pues es nuestro planeta. No es que van a entender nuestro planeta. Entonces, si tú te crees que tu vibración está baja con mi punto astral, tú ya vas a ir a ver. No. Más bien mi comentario es cómo subirla y mantenerla. ¿Quién te dijo que está baja? De alguna manera tienes un nivel. No. ¿Quién te dijo? Tienes energía se mueve en una banda. No. Tu energía celular sí, más no la de tu aura. La de tu aura se sabe por física, puede ser por la cámara. Aquí en la... Que está siempre igual. No tiene variación. Y por eso pongo estos ejemplos. Conozco gente que ha sido tan abducida que ya es un genoma humano. Ya no es un genoma humano. Científicamente comprobado. Y sobre el fin de tu casa. Primer creencia. No confundas los sentimientos humanos con tu sentir de este planeta, de tus vivencias con tu baja energía. Porque entonces los oscuros dicen este güey no sabe ni lo que dice ni qué es. Sorpresa. Tengo la posibilidad de sacar ventaja. Dicho por ellos. Así me lo han dicho. Entonces no tiene nada que ver tus vivencias sentimentales con tu aura. Tu aura ni sube ni baja. Sorpresa, ¿verdad? Mi madre. Bueno, es que yo soy terapeuta. Sí. Doy dos tipos de terapias. Adelante. Y este antes era requista y ya. Obviamente no vivo de eso. No importa. Yo soy pensionado y todo lo demás. Pero lo hago con una buena intención y me gusta y siento también. Pero ¿qué crees? No sirve para nada. No, es X. Es X que lo des con una buena intención o una mala intención. Te voy a explicar por qué. Mira. Se lo tiene que ver ahí. ¿Cómo te llamas? Javier. Aquí está Javier y aquí está el usuario. ¿No? Ahí salís un usuario, ¿no? Las personas que te van a ver. Paciente. Consultante. Hola, tú eres un consultante. Paciente. Yo me quedé en usuario y dije, bueno, desde que te van a ver, aunque no le pongan ninguna intención, aunque sea un chef político que va a verte y que odias, este no falla, el de la junta de vecinos que odias, por sin sentimientos, ¿verdad? Desde que estás platicando, ya están teniendo un intercambio de energía todos los chakras. Justamente se puede preguntar todos los chakras. No puedes evitarlo. Quiere decir, Javier, que le des terapia o no le des terapia, le mientes la madre o no le mientes la madre. Este intercambio de energía, ¿qué es lo que va a pasar? Él tiene todo el libro alberto, yo voy a mandarte al diablo, pero por lo regular si te van a ver para una terapia, va accesible. Va con la intención. Mira, la intención de escucharte, pero va accesible a estar manteniendo el intercambio de energía, cosa que un niño no. Si un niño se te para enfrente diciendo, mi madre, por mucho que quieras la terapia, no tienes un intercambio de energía por más que lo terapies. Entonces, la persona de usuario o de consultante te está viendo de frente, quiere decir que está accediendo psicología por naturaleza a tener un intercambio de energía. Olvida de tu intención porque tu intención es mental. La frecuencia que tú tienes en tu hogar, la que no puedes evitar tenerla, todo lo que eres, no lo que estudiaste ni lo que haces, lo que eres desde antes de nacer aquí. Haz de cuenta que el aura de esta persona se está acordando, por así decirlo, pero se está acordando porque está tu ángel y está el ángel de él. Entonces, se forma una pincha sinergia entre cuatro seres. No quiere decir que tú le estés enseñando, que este le está enseñando, que este le está enseñando. Como se hace una sinergia así, bien bonita, que parece un licuado, lo que sucede es que este es un ser individual, este es un ser individual, este es un ser individual y este también. Pero algo debe haber sentido bonito. Es lo que haces. Por eso les digo a las personas que en la terapia sea la que quieran, por el amor de Dios, si hicieron click conmigo, estos ustedes no son muy diferentes a mí, den terapias. Urge a la gente que les den el espacio, porque cuánta gente lastimada conozco de terapias porque son falsos maestros o gente que no tiene conciencia o peor, que es un contactado de oscuridad en conciencia. Tú no eres uno de esos. Mira, no me importa que des la terapia de las corcholatas, dale. No me interesa que vivas de eso, no está. Es más, eso es una estupidez de la espiritualidad. Al grado que yo llegué a escuchar, tienes que cobrar porque tiene que haber un intercambio. No sé, en cuanto uno no ayuda. El intercambio en el técnico, con lo menos las gracias. No existe aunque le cobres, aunque no le cobres. Entras en una sinergia que le van a... Ya es en la automática. O sea, oye, entonces la gente es bien manchada, no es que hay que cerrar el ciclo. Y yo todavía les digo, a ver, a ver, a ver, a ver esa pendejada, me denle las gracias, dame las gracias. Porque todo esto yo no pregunté allá arriba. O sea, lo triste es que ningún humano me explicó. Podrán estar o no de acuerdo, lo entiendo. Pero que haya sido algo que no era humano, que me haya explicado algo tan sencillo, dije, estamos mal como humanidad. Entonces, por favor, dale el espacio a la gente. Es gente que necesita un espacio. Porque los telepéutas me dicen, ya no lo voy a atender. ¿Por qué? Porque no quiere arreglarse. Pues ya sé, güey, nada más viene a sentir bonito. No viene a que le arregles la vida. Ábrele el espacio. Porque luego se pone... No, porque si no va contigo a ver con otro idiota porque lo único que le interesa es sentir bonito. Como ya el psicólogo. Porque el psicólogo va con una... Pero la gente que no quiere arreglar su vida, va que la cachonderes espiritualmente. No le interesa arreglar nada. Dale espacio. Ok. Y despreocúpate que... No vivo de esto, lo hago con toda mi intención, güey. Son pareja. Imagínate que me has con tu pareja. Pero trabajamos. Imagínate que me has con tu pareja. Y te arreglaras de chongo. Y en ese momento tienes que... A mí no me convence a nadie que tus sentimientos están furiosos. Por mucho que canalices, ¿eh? Entonces estás canalizando y en la vida te acordamos es encabronar. Neto. Furioso, ¿no? Inevitablemente. No, no, inevitablemente. Aparte si es una de esas discusiones que te sacan de quicio. Y tú no pudiste faltar a la terapia. Ya lo vas entendiendo, ¿ah? Cuando llegas, por mucho que te guste que canalices, que contactes, que... Mira, tu parte mental está que no la calienta ni el sol. ¿Sale? Y tú puedes fingir que vas con toda la intención. Cuando no es cierto, vas por responsable. Entonces tú tienes intención para la madres. Ahí está un ejército. Como si tú estás muy feliz y enamorado del mundo, es que ahora toda la vida es color de rosa. No, 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 no. Neta, hoy me enamoro hasta de los peceros. No, 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 no. Yo me freno para que se frenen y los abandero, ¿no? Aunque traigas toda la mejor intención en el enfrente de Balmán. Solo es una sinergia energética. Muy importante. ¿Quién es la que oía? ¿Cómo se siente ahorita la plática? Mejor. Muy distinta, ¿no? Porque entramos en esta sinergia que te estoy explicando. Yo todavía lo digo por jodón. Denme diez minutos. Dame diez minutos se siente diferente. Porque al momento que yo jalo su atención, aparte de que entramos en esta sinergia, mira quién estás, así como muy sueltos. Entonces, tú eres un pinche licuado de colores. Yo soy psicóloga también. No doy terapia porque yo no, no, creo que no me gusta la sinergia con nadie, pero, ¿no? De verdad. Sí, es cierto, no sabemos. A mí me voy a que ya no me entiendes. Yo no puedo. Pero, ¿qué pasa? A mí me pasa que estás platicando y dices, no, bueno, es demasiada, es demasiada, no sé si negatividad o frustración está yo. Y yo digo, por favor. A ver, está bonito, ¿no? La sinergia. Eso está padre, pero cuando estás, sí, pero cuando estás en terapia con una persona que está llorando porque el marido la golpea o la deja o lo que sea, es demasiado, yo no puedo. Digo, ¿sabes qué? Hace que aprender a saber tu límite. A los hombres es más fácil porque pensamos menos. Somos medio tontos, pero pensamos menos. Eso nos ayuda. Pero si es una sinergia, aunque esté llor y llor y tú no quieras saber si que lo hago porque yo no puedo. Es más, con la sensibilidad que tú tienes, aunque no te diga nada, tú ya sabes qué tiene ahí adentro. Aunque no quieras por esta sinergia energética. Por eso no te gusta y dijiste algo bien inteligente. Si no sirves, para eso no sirves. Y no se acabó tu evolución, ni tu misión, ni ni madres, ¿ok? Esa es una sinergia energética. Y entonces, perdón, la inquietud que tengo es que en esa en esa sinergia energética ¿puede uno absorber esas cosas negativas? Todo está más hermoso. Nadie tiene libre albedrío de afectar tu libre albedrío a favor o en contra. Lo que sí sucede es que traes esa sinergia energética a la que ella siente. ¿Y qué crees que hace tu cerebro? Te despierta un sentimiento porque es parte de su función inteligente para que tú reconozcas cómo está la persona de enfrente y no te quede una duda cómo está. O sea, te prende una alarma que ni siquiera es un sentimiento tuyo y tampoco es un sentimiento de esa persona. Acabas la terapia, se va todo feliz, lloró, se desahó y dijo salgo feliz, te lo sabes ni qué le hiciste, se va a poca madre y tú te das la vuelta y te dices ya me cargué toda la tristeza de esa persona estoy hasta vomitando que me duele esto físicamente porque el cerebro nada más te prende el sentimiento pero no te lo apaga. O sea, su función como es lógica te prende la alarma para que tú reconozcas. Al cerebro no le puedes decir ya, 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 ya vi que me llegó un extraño, ¿no? No, porque el cerebro no maneja emociones, solo te la despertó. Él no sabe apagarla, ¿cómo la vas a apagar? Cuando se va la malvibrada porque era la... pues esos problemas te parecen muy fuertes, ¿eh? Y más cuando hay violencia. Dices, guaca, primero reconoces, no dudas nada en reconocer lo que sentiste, nada. entre más te pelees a sentir y a reconocer lo que sentiste, porque pueden pasar dos días y tú te vas a seguir sin... y no te puedes cargar nada de ella. Es psicológico. Es el problema con los contactados oscuros. No, quita la protección. Cuando acabas te imaginas... de la burbuja... No, ojalá fuera así. Tengo que romper la estructura porque si no, no me crees. Por eso vengo aquí a preguntar todo eso. No, o sea, no es una creencia sino es que está uno envuelto entre la práctica y la convivencia. Muy corto. Le regreso su energía. Tengo la mía de vuelta. Me voy así y hasta aquí ya me volteo. Claro que sé en lo que estás metido con la escuela. Ok. Ahí te va el tip. Una vez que acabas de dar la terapia te imaginas un sentimiento bonito. Ojo, tiene que ser neta bonito. No te vayas a acordar de tu pareja porque todos amamos y odiamos a la pareja. Se los advierto, ¿eh? Allá hay un problema psicológico de los humanos. Pero, ¿qué tal tu primer regalo de Navidad? Cuando tú tuviste alguna vivencia así de niño en chinga se te apaga ese sentimiento porque no es real. Porque, ¿sabes cómo he oído esa madre de que es que yo me cargo de todo y yo me lo llevo y no la gente bien desesperada y con las preguntas vayanse, los juro que van a pedir. La gente se desespera, los terapeutas, es que no sé qué hacer. Cuando son mujeres peor, ¿eh? Es que, ¿por qué? porque me lo llevo a mi casa y ya me acuerdo, me estoy acordando del cabrón ese todo lo que le hizo. No es broma. O ya me doli aquí y me doli acá que a él me dolía esto y a mí me dio tos. Primero mételo a lo lógico. Me pasó, te lo dolió. La mente. Vamos a crear aquí el mejor sentimiento que tú quieras. ¿Ya? Aquí, en una bolita. Te lo puedes imaginar. Es como una terapia, ¿no? Y le vamos a decir a todos estos que nos ayuden. Me maten una mal, manden lo bonito, chico, manden lo bonito. ¿Estamos? ¿Ya te puedes imaginar lo más hermoso de aquí? Estos calopristos. No, no, pero ¿a poco no está precioso? ¿Quién se va a aventar? A ver, todo esto está hermoso. ¿O algún maliente? ¿A quién se va a aventar? ¿A aventar qué? A ver, échamelo. No. ¿De Sofía destruimos? Sí. ¿Ahora de ella? No aseguro. Ya lo sé. Pero con permiso de ella. No vas a dar tu permiso y meter esto tan hermoso, ¿verdad? ¿Tú crees que se abierta? ¿Tú crees que se lo puedo meter a Sofía? No. ¿Sí? ¿Ya le dio permiso? Sí. No. No. Es que los dobleteros ya han venido a las prácticas. Mira. No se lo puedo meter. Nunca. No tengo el libre albedrío de afectar su libre albedrío a favor ni en contra. Imposible. Si no todos nosotros como papás ¿qué crees que les vemos a nuestros hijos? Y yo tenía esta información. No manches, diario. Se voy a salir con mi novio y me voy a bailar. Mamá, me espérense, siriamos en chingas todo esto. Sirio, el sol, Marte, lo que se deje y le avientan al pinche carro de su novio. Es lo que me está diciendo la espiritualidad. Eso me está diciendo Jovan, cincuenta ángeles para que se pusieran al lado de ella. Ahí está el primero, ¿no? Y sus guías. Y el día que yo cuestioné, ¿y quiénes son mis guías? Son tus guías. ¿Quiénes son mis guías? Si tú me dices, no sé, que me guste un equipo de fútbol, me vas a decir el nombre del equipo que me gusta. ¿Quiénes son mis guías? ¿Alguien otra creencia? Yo bajé cincuenta ángeles alrededor de ella porque la cuidan en la noche. Con su libre albedrío no necesita que nadie la cuide. Los ángeles no saben cuidarte. Entonces, si no pudimos meter esto tan bonito en su obra, ni con su perro, menos te puedes cargar algo de ella aunque te dé permiso. Y aunque tú lo permites. Permítelo. Permítelo y te saco una foto de tu obra y las pinches aulas están así como... Entonces es mental de pensar que, por ejemplo, a alguien que le está saliendo espuma y está sin pena de lapia. Ay, güey, ¿y ahí qué onda? Un problema psicológico que tal parece que es de dominio de la espiritualidad si yo lo analizo así. Así es. Entidades y... Vamos a jugar fútbol americano, pero yo le digo a los gordos que son los linieros, güeyes de dos metros y que pesan 120 kilos que me necesitan a mí para hacer la jugada. Y ellos se convencen que me necesitan a mí. No gano yo. Y ellos se quedan con la idea, ¿verdad? Haz de cuenta que eso es lo que ellos están haciendo el resultado. ¿Y quiénes crees que me explicaron eso otra vez? O sea, ya río, ¿verdad? Entonces, cuando tú das terapia, formas una sinergia energética. Que tú crees que te cargues algo es tu creencia. Ok. Tal cual. Que tú crees que te está doliendo la pierna, a ver si el cerebro te despertó un sentimiento para que tú te acuerdes y reconozcas cómo está la persona de enfrente, ¿no te habrá despertado un sentimiento de dolor de rodillas para que tú entiendas que te da exactamente el cerebro? ¿Verdad? Claro. Inteligencia pura. Entonces, cuádralo lógicamente y dile, ya entendí, güey, ya, gracias. Un sentimiento bonito que ayuda mucho a los terapeutas. Si tú vayas a una alberca y te sales de dar terapia y te metes a la alberca, sales y no te acuerdas de nada. ¿Y sabes por qué? No por el agua. Porque al minuto que te vayas el clavado, sientes lo que sientas, ¿no? Ahí hay un sentimiento. Listo. Por eso te dicen, bañate. Ay, no. Bañase como un pendejo. Pero la verdad es que solo estás... ¡Qué rosa! Vale. Todo todo eso, ¿sí? ¿No? No, hombre. ¿El baño qué hace? Te da pendejas, ¿no? La temperatura, ¿sí? Te da pendejas. Categórico, te da pendejas. Y al momento que te da pendejas, está bonito, ¿no? Está coqueto. ¿Se te olvidó eso? Simple psicología. Solo, ya para cerrar, la duda que yo tengo, o vamos a decir, así como temor. No, 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 es otra cosa más. Como temor es, si yo estoy en este cachondeo energético y en este licuado energético, ¿qué posibilidad hay que uno de cuarta se introduzca? ¿Y cómo puedo evitarlo? ¿Qué tengo que cortar? Es así. En primera, no se pueden meter uno de cuarta aquí porque se muere. No sería tan idiota hacer eso. Ojalá se metieran. Simplemente, ya coqueteado alguien ahorita, ¿verdad que no? Se está sintiendo diferente, ¿verdad? Lo que sí se percibe es que en el cuerpo humano del usuario está grabada la memoria celular cuando contactó al oscuro. Ah, eso sí se siente para que veas. Está grabada la memoria celular cuando estuvo enfrente del de ahí. Por eso es cuando detectas si a alguien de verdad sí le han coqueteado los oscuros o no. Porque puedes sentir su energía, por ejemplo, que la traigas ahora por las células. Como las células reaccionan a este tipo de frecuencias, la reacción natural de la célula es grabar la energía porque absorbe, ¿no? O sea, toda célula absorbe. Un huevo ¿por qué no se limpias con un huevo? Porque es una célula. Y la célula por célula absorbe. O sea, las pinches limpiosas por el huevo. O sea, es porque la célula con el calor de tu cuerpo de tu aura tiene modificaciones. Entonces, el contacto continuo con seres oscuros va a ir modificando las células en cierta parte de tu cuerpo. Eso es ya después de un contacto. No largo, mediano plazo. Pero al principio tú como terapeuta, si tú empiezas a darle una terapia y empiezas a sentir algo raro, a ver, no está metido ahí porque se muere. Lo primero es que tienes que estar bien seguro porque si no, ya se chingó Francia. Ya se, que demó la torre fe, ¿eh? Porque te están metiendo con los másters de lo mental y saben que tú crees que eres débil. Entonces, tú tienes que estar bien seguro que nada se puede meter ahí porque se muere. Como yo estoy bien seguro que no hay un cero oscuro aquí, ¿no? Porque se muere. A ver, y pítenlo, se muere, y un ching, nada más entra aquí y se muere. Por la sinergia energética de nosotros. Pero sí percibes la vivencia en el cuerpo de la persona. Pero nada más. Eso es lo que se siente un terapeuta, se confunde con todo lo que la pinche espiritual te grabó. No he tenido, o sea, he tenido varias pláticas con los espectadores. ¿Ya entendiste? Completamente. Muy tranquilo. Dígame, licenciado. Yo, es que, o sea, justo en terapias que ellos me han dicho, es que vibras, o sea, estabas en un estado que vibro vas bajo y atrajiste a una persona que vibra bajo. Siempre te dicen eso. Te lo juro. Mira, cuando alguien te dice eso, es lo que le decía él, ya se te grabó. Porque el cerebro no conoce denegaciones. Entonces, a mí me lo han dicho. Traes un muerto cargando a Alejandro. Lo que pasa es que te rodeaste con tus ojos. Cuando me peleé con mi socio, bien fue que nos demandamos penalmente y laboralmente en 2006, no estaba yo yendo a ver a Vinés como para querer entender cómo no estás en el hospital. Pues tengo los riesgos de botes por otra cosa, pero no es de hospital. Y me dijeron eso. Es que bajaste tan mucho tu vibración que ahí los atrajiste. ¿Qué pasa si yo no lo tengo claro? Yo me siento susceptible y es aquí de lo que voy a hablar ahorita a todos estos pinches chichimocos esa es la ventaja que tienen. Entonces, si tú te crees esta estupidez, esta caña ya perdimos. Pero ahora te lo voy a justificar. Yo dije que no se baje la hora. A eso lo dije bien clarito. No porque te enojes, va. Ni porque me ensayas. Son sentimientos humanos y los sentimientos son la consecuencia de tus vivencias allá afuera. La naturaleza nunca te va a dar algo que vaya en contra de tu propia evolución. O sea, si no, pues nunca nos enojaríamos, ¿verdad? Si eso fuera cierto, no tendríamos líderes políticos. Ya algunos se hubieran muerto. No se mueren. Cada día los veo mal. Los matan, sí, pero no se mueren. Pero rejuvenecidos. ¿En serio? O sea, quién sabe qué cosa y en dos ya están caminando. Fíjate bien. Es el éxito de la persona que te da terapia es que tú te lo crees. Sí puedes reconocer que hayas tenido alguna experiencia con alguna cosa fea. Pero es bien preferente decirte, ah, te diste besos con aquel güey, ¿verdad? O sea, fíjate qué tranquilidad. Pues sí, en una fiesta me pasaron las copas de mi modo. Ah, bueno, nada más, pues no sentiste tan bonito. Ah, sí, no, no sentiste tan bonito. te lo presentes para que no te vuelva a pasar. Qué diferencia de plática, ¿verdad? En cambio, si te dicen, bajaste tanto tu frecuencia, bajaste tanto, entraron contigo, ya te contactaron, ya te usaron y cuerdas tanto. Bajaste, puta, ya perdimos, ¿ok? Esto cuadra con lo que digo de qué. Que nadie tiene el libre albedrío de afectar tu libre albedrío. ¿En contra? Es un engaño psicológico del güey que te está dando la terapia. Porque claramente, imagínate, yo con este problema legal que agradece a Dios se promocionó rápido y en la noche contactando con sirianos. Como que no cuadra, ¿verdad? Por eso con la carne me río y los vegetarianos peor. Es que el vegetarianismo hace que subas tu vibración y yo, güey, yo me comí unos pinches tacos de pastor. Y un día, o sea, una sola salsa es una nodriza y está mi esposa de testigo. Neto, o sea, ahí vamos, no sé qué fuimos, ¿quién sabe dónde? Pasamos unos tacos al pastor. Me comí los tacos al pastor porque ese pinche lugar lo odio porque es mío. Muy reconocido en la llana narvaje, pero no te atienden rápido. Y es un desmadre. Entonces, odio andar rogando por atención. Obvio. Entonces, ya conforme, ya me voy viendo, ya he hecho burrocon madurón, ya me bajo y se llama ¿qué necesita? por eso un pedo, pero si están buenos. Y yo lo tenía grabado porque estos son buenísimos, si no me lo veo en la cara de los pinches maceros, no creo que hayas. Me acordé tanto y en la noche no una nodriza. A mí me comí unos tacos al pastor que todavía ni dije, ellos estaban. los alimés tampoco bajan tu frecuencia. Ni la Coca-Cola ni mi madre. Entonces, si tengo una experiencia con una persona no tiene nada que ver que yo traje a la persona porque yo sabía que las malas acuérdate. Ni siquiera las personas que conozco en Estados Unidos que han sido tan abducidas que su genoma humano ya no es genoma humano tienen baja suave. Imagínate, conozco marines y conozco soldados que han venido al Golfo Pérsico y han platicado conmigo. ¿Y tú crees que su obra está chiquita? Es impresionante ver desde la obra sentirselas. O sea, oye, se te viene en el matadero porque él vibra tan bonito porque no le gustó lo que vivió y ya fue consciente. Listo. O sea, fíjate cuánta pinche falsedad hay. Por eso digo yo, cuando alguien te dice que eres un muerto cargando es lo que está contactando esta persona que quiere que tú creas que tú lo contactas. Míran además este trabajo que te hicieron Alejandro. ¿Cómo no vas a, cómo no has ido a dar al hospital? Güey, porque quieres que todo el mundo me trabaje para que tú vengas a salvarme. Y cuando te digan bajaste tanto tu frecuencia que ahí fue donde entraron, dile, pues entonces tú no tienes la conciencia que tú eres un alma de quinta dimensión y te enfurezcas, hagas lo que hagas, abortes, te deprimas o te suicides. tú ahora no cambia un grado de su frecuencia, un watt de su frecuencia y eso te lo tienes que grabar porque esta gente te hace que te lo creas. ¿Ya quedamos? ¿Cómo se suicida? Eso. Bueno, no hay dudas, ya me respondiste. De los santeros y babalagos y toda esa mierda, ¿cómo son? Ya ves que se cubren y para que no, se cubren la cabeza, el ombligo y a veces también los pies para que no entren. ¿Pero qué es lo único que no se cubren? Los ojos. No, la boca, los genitales. Ah, sí. Porque trabajan al enfrente sexualmente y no lo saben. Incluso cuando se cierran todos. ¿Por qué? Yo se los dije en su caja. Cuando el presidente autónomo le estaba en México y le daban otras pláticas a nivel de posgrado. Invitan a toda esta gente. Imagínate, imagínate de quiénes estaban. A cagrandes. Me los traía bien divertidos como a ustedes. Pero mira, como abogado al diablo. Y tú, 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 tú. Y yo sabía por qué me habían divertido. Santeros, conchelos, lanzantes del sol, de la luna, los que se ven en otros centros de la luna, lo tomé. Güey, vas a estar enfrente de ellos porque es parte de nuestro desarrollo en nivel de posgrada. Y yo, suena interesante, neta, que es que vaya a hablar. ¿Sí? Tu tema. Abre el criterio. Una universidad, tú vienes a dar una expresión. Bueno, güey, pues el valiente eres como cagrón. Yo aquí no vivo, güey, ¿no? Cuando yo llevo, imagínate que les dije, ya los veía, los traía como ustedes. Cuando les empiezo a decir, ustedes ven, ¿verdad? Que hay mucha gente que maneja de energía. Entonces, como que se pagonean, ¿no? Ah, entonces están viendo cómo le hago yo, ¿verdad? Sí. Están captando cómo cuando me preguntan o hablo, cambian los colores que bajan, porque yo ni cuenta me doy. Es por lo que ustedes me dicen que yo hago. Y todos, sí, sí se te ve. No, es un rato. Pero doble ensartada, ¿eh? Ok, entonces ya vieron con mis chocoaventuras que neta sí las vi, claro, porque se ven atrás de ti. Es que ya no van a poder, ya no van a poder decirme que no están viendo. Ajá. Ok, y ya que ya tenía como esa confianza, entonces yo tengo un cuestionamiento de una persona normal de sociedad que hacer celoso. Porque yo fui con concheros, con fronteros, bailando las pirámides, era limpia, todas pendejadas tan nuevas durante yo. Lo único que nunca fui fue la medicina. Porque si nunca me gustó que me metieran a la americana, tú crees que me iba a meter a la guerra. ¡Meh! Cuando llego, digo, cuando estaban todos viéndome, les hice este cuestionamiento. ¿Por qué son tan cobartos? ¿Por qué engañan a las personas? Ustedes invocan a las dos poleredades y no le dicen a las personas. Y las avientan en medio. ¿Y qué pasa si traen esta creencia de que se carga cosas y ya de allá que bajó su energía y que está débil? Estos güeyes son los másteres de lo mental y te ven que eres susceptible a un contacto y van y te abordan. ¡Tómala! y cuando te dicen es que vino a esa cosa y no estaba tienes que vencer a tus demonios tus egos tienes que vencer a tu monstruo interno te digo dejen de engañar así porque simplemente eso no es cierto. ¿Y qué creen? Porque cuando no te dije como se había relatado no son palabras niñas son diagos a ver pregúntenle si me equivoco calladito ustedes ¿Y hay quienes si les han preguntado y si les han respondido? ¿Y ahí es cuando dejan de ser? Mira no fue el caso de los con los que yo estaba pero si he conocido gente que si me dijo eso dice Alejandro a ver es que yo entendí porque fui educado o educada en esto porque ah también les dije defensores de la madre tierra porque todos autonombran defensores y protectores de la madre tierra les digo ni siquiera nos corresponde hacerlo no necesita nuestra protección ni nuestra tolerancia ni que la sanemos ni siquiera le llega y los animales que te platico de ellos les vale madres porque así está calculada esta realidad si tienes comunicación con los elementales pues tienes comunicación con el planeta a menos que no la tengas porque todos ustedes dicen que invocan a los elementales de la naturaleza y yo les he preguntado a los elementales de la naturaleza si ustedes los contactan y me están diciendo que no es cierto si hay gente que se termina siendo consciente como psicólogos que también se hacen conscientes y es más usual de lo que crees ¿qué pasa? yo les digo a ver mira es que Alejandro anduvo metido en fuera pero es al consciente ¿no? no al principio hicieron y deshicieron hasta mataron animales y cosas pero se sienten mal por lo que hicieron le dije a ver a ver espérate tranquilo ¿y qué daño hiciste? no yo trabajé a esa persona oye o sea por favor no hiciste nada nada más le sacaste dinero a la persona mira pregúntate atrás ah si es cierto entonces primero hay que darles paz y después de eso ellos se entienden y luego les digo entonces si tú ya estuviste metido en todo eso guía a la persona de verdad a la libertad porque va mucha gente de un gran corazón queriendo vivir experiencias para alejarse de su vida personal porque está chacarada y no han encontrado otra forma por favor guíalos honestamente no necesitas meterte en nada para andar bien jarra lo espiritual es solo encontrar la persona adecuada de verdad te lo digo en serio entonces muchas parejas se atoran en eso entonces ¿qué pasa? es que ahí me siento libre sí, sí, mi reina sí, mi reina porque estás viviendo con alguien que no te hace feliz al cien entonces yo les digo a estas personas bien como les digo a los psicólogos que el 80% de personas medicadas solo son vivientes si hay un 20% de locos 80% de vivientes es que porque hay gente que te pide el medicamento porque ya no tolera esta realidad dale vitaminas dale no sé lo mismo pasa con los esquizofrénicos es que mi mamá es esquizofrénica pero ella nunca ha tomado medicamento porque no lo quiere pero se mantiene pero sigue escuchando y sigue viendo porque nadie bueno primero cuando ya es tanto tiempo ya hay un gozo de tu mamá por hacerlo a nivel psicológico hay un gozo cuando ya hay un gozo es un libre albedrío y por eso es que no por eso no puedes no puedes quitarle el clavo entonces cuando he hablado con papás que tienen hijos esquizofrénicos les digo a ver fíjate fíjate como me voy a escuchar le digo hijo no puede estar contactándose ¿por qué? porque te vas a te vas a enfermar no bueno pero sí pero no quiero saber que me platiques nada de la historia no me interesa saber eso te estoy advirtiendo y hablo con el papá es que tu hijo de 22 años hay un gozo por contactarlo la verdad es que no puedes hacer nada y van con limpias y van con chamanes y van con el que se deje hasta con el pastor de la iglesia bueno pastor de los cristianos y si no con el padre de la iglesia que le haga un exorcismo y nada ha funcionado pero nadie tiene libre albedrío entonces este tipo de personas no es que me caigan mal es que no todos tienen conciencia no todos o sea me he encontrado muchas más muy reconocidos y me dicen Alejandro te invito no hombre es un trabajo donde nada más vamos los hombres y eso que acá te les contesto pero para mí tú tienes el equilibrio dos yo trabajo solo yo mismo y tres nada más dice que no se van a tener una pinche cueva de Veracruz donde está la selva virgen que hace un calor de la chingada y yo no tolero los putos moscos o sea tú crees que yo voy a ir a trabajar entonces como que se sacan de onda me han dicho la medicina te ha escogido Alejandro no tienes idea te pago el vuelo para que vayas al Amazonas así y de ver para ellos está bien chido y le dije no no se cuida borrachos ni cuando jugaba mis coches los dejaban sus borrachos algo que no lo haga con los que se meten cosas y no vaya al hotel cómodamente al aire acondicionado vamos mal entonces es tener que el valor de ser libre por eso los tengo que llevar y armarlos bromeando para que saquen el valor de ser libre si nos aterraron en todo como que espiritual también nos aterre entonces bueno estos güeyes son los masters de aterrarte pero por qué no se tapan los genitales no seas inocente si no se tapan los genitales es porque hay una sinergia energética y si se tapan todos que el que más no vas a sentir es el que no tiene un tapado a nivel inconsciente claro claro sabes que otros pinches dramas de personas que han caído con los shamanes o shamanas y mujeres muy preparadas que tienen hasta doctorados donde hubo hasta problemas de demandarse y la gente que trajo el cabrón este me dice Alejandro ¿qué me puedes asesorar? sencillito sencillo mira dile ¿se acostó contigo? no ¿con quién se acostó? con él pues sigue por candeja o sea porque si imagínate estoy hablando de un caso periódico porque hicieron un círculo de mujeres por eso los estropellidos a la mujer por eso no va al otro lado y vino este cabrón y yo lo conocí cuando empezó en México y yo dije mi vida viene con el güey mi vida viene en este cuarto sí sí estaba su hija y su esposa el güey pues bueno pasaron neta no tenía un año y medio y la de esta mujer y la de esta mujer no man por favor ¿qué pasó? me urge a ver sí claro ¿qué crees que hizo este cabrón? pues ya no me extrañaría pero no quiero preguntar porque ahí viene la respuesta ¿verdad? pues sí esto es un círculo de mujeres entonces tardaban como 12 mujeres ¿no? es que eran pocas y llegó este güey y les dijo pues vamos a apostarnos para tener un intercambio de energía y se acostó con todas las mujeres ¿qué más? entonces sí no pero el problema es que las mujeres están preparadas pero te dejas y nada más porque me estás tirando un niño y no les digo otra cosa como era este hombre y yo dije ok entiendo la calentura que te apasionas que te pierdas que te dejes llevar es todas mías todo está chido digo pero a ver sigue sí me dando la historia el problema fue como son las damas dice mira que yo me autonomo protector de la energía femenina y las mujeres la mujer no puede evitar competir y el problema fue cuando entre ellas empezaron a platicar lo que habían logrado y cuando se dan cuenta que fueron mentiras no dejan mentiras la mentira primero se enojaron porque creían que era la única ese fue el problema que tuvieron no era un problema de lo demás sino era un problema de que estas mujeres se sintieron engañadas porque les había dicho que era la única no es broma entonces esta chava me dice llámame en la suesta que aparte tenía un doctorado en derecho que trabaja quien sabe lo que iba a hacer como va que la iba a demandar entonces le dije a ver mira siéntame a todas así porque la bronca fue que aparte le hablan a la esposa y le dicen estoy a punto de un problema legal por este idiota por favor habla con él para que relaje las cosas a ver como lo compone que hiciste wey otra vez hiciste lo mismo suena chistoso no pero hubieran visto todos estaban bien movados con lo que daba te he dicho que no hagas eso la esposa si la esposa cuando esta mujer viene a ver le digo mira lo que a lo mejor te sirve es a ver chicas venga yo me lo traje un momentico yo ni sabía que esto pasó es que tú eras la responsable porque entiendo el enfurecimiento mira mi responsabilidad es aquí adentro aquí se dio lo que yo ofrecí allá afuera yo no tengo nada que ver ya le insidió malo legal porque al momento que te demande por eso y tú haces público que te demandó por algo quizá en su vida privada se llama difamación ya bájala del cielo y estrellala pues resultó pero nada más imagínate lo que yo sé de estos wey y esto es poco poco por eso les digo y les trato de abrir los ojos digo cuando vengo una llamada no se cubren los genitales pero eso sí el ombligo aquí acá hasta el tercer ojo y los genitales no es porque es lo que es lo que les tiene finalmente hay mucho poder ¿verdad? y son re lindos ¿verdad? ya me los volví a echar la cabeza ¿estamos? ya y que he conocido chavas que se divina en el ángel como presidente que viene interpretando por chavas y a veces ese es otro tema donde viene una confusión tremenda pero de los que es sexo sí porque mira estos hombres y mujeres se basan en engañar el problema es que en los jóvenes es tremendo porque los papás están creyendo este idiote estos hombres por lo menos tienen conciencia manchada entonces al momento que tú convences a alguien de que es o no es en primera si el de aquí tú sí quieres yo cuando les he preguntado así porque hay muchos casos de personas que hablan de espiritualidad que no les doy los chismes porque esto ya es muy privado pero así de que le llega la mujer la esposa de este güey con otro chavo a la casa y le dice uy que crees está vendiendo el bol esta es mi novia le dije ¿qué hizo este cabrón? pues la perdón no, no, no es que aquí no es de perdonar pero le está trayendo la manta en su casa y la mete a su cuarto pues esto creo que es más más de valor civil ¿no? todo eso es tema mentero es porque en este camino de poder de la espiritualidad porque luego vamos a entrar a esto pero es de poder hay un control porque entre más perdido estén enfrente más manejables va a estar secreto ok pero eso eso es y es un control económico también de los ureos sexuales me había quedado una duda del tema anterior entonces la esquizofrenia siempre es que contacta la persona esquizofrénica en un alto porcentaje sí mínimo un 80% porque de hecho sí se alcanza a ver o sea ves al esquizofrénico y hasta en los ojos le notas la cosa esa cuando eso pasa ni te metas a hablar con la cosa esa fea sabes que hay un gozo mental de la persona por contactarlo a lo mejor fue lo que encontró es como las drogas no encontró una salida yendo por eso no a las personas es lo que él encontró y se agarró de eso porque obviamente son almas muy sensibles que no les gusta estar aquí entonces ahí sí les digo libre de droga personal ¿vale? nada más la demencia senil entra en lo que es la demencia senil no, la demencia senil ya es genética o sea ya es un deterioro del cuerpo pues mira hay una ventaja si tiene demencia senil no sabes así no hay un arazonamiento quiero decir ah no aquí acuérdate lo que les expliqué no se baja la vibración del alma aunque tengas lo que tengas es una creencia de nosotros entonces la demencia senil es un padecimiento que el cuerpo nada más lo sacó porque uno no se enferma por odios almacenados por mentarle la madre a tu esposa a tu esposa todos los días ¿no? porque dice que es un odio mantenido unos 10 años ¿no? no porque si uno lo escucha es un hombre muerto ¿sale? pero son creencias también de la estructuralidad yo Alejandro este pasé por un periodo no hace mucho pero bueno ahora les comento esa experiencia pero llevo una semana en la que yo me levanto muy positiva y todo muy bien pero voy al negocio tengo negocio y pasa la gente y dice ay me sientes mal y yo así ¿no? es que se te ven en los ojos no sé qué en tu caso es por esto nada más que ahorita lo vamos a quitar entonces me van bajando el ánimo porque yo amanezco así como que hasta allá me dice mamá es papelilía no es santo baja no estés cantando no estés bailando cuando luego llega la gente y yo estoy pues me canso bailando pero me dicen oye yo tengo muy mal fíjate no les crees a los pelearlos con la iniciativa es lo primero lo segundo tú te levantabas cansada a eso voy nada más dame unos minutos ok ya bueno gracias yo soy médico y soy muy muy creyente de que las personas se enferman por justamente todos estos problemas que han estado comentando creo que si les puede llegar a repercutir muy fuerte ya a nivel biológico ya en su salud cosas que necesitan apoyo por los medicamentos pero siempre trato como de justamente trabajar con los pacientes de estafarse digo no seguramente no sé hacerlo bien pero pues sí me gustaría como no, entonces hacerlo perfectamente porque no lo estás mentalizando primero segunda entonces te voy a darle información científica ¿cómo se comporta un cuerpo humano en la tercera dimensión? a un cierto a una cierta energía celular si nosotros ponemos cuando ya han dado en los ovnis este cuerpo ha estado en otros ovnis o sea en ovnis de quinta en automático cambia de comportamiento celular ¿sale? tenemos cuerpos mutantes se arrecúan a la realidad donde estamos hasta aquí ya lo he cantado ¿de dónde viene un padecimiento? que la tercera dimensión está calculada para que tu cuerpo vaya mucho más lento al ir mucho más lento pueden brotar padecimientos a lo loco como es el caso que ustedes saben pero si va perfecto y le tuvo esto ¿no? entre ustedes hay una leyenda urbana ustedes no tienen idea por qué pero si al mandar al paciente a su casa se sana más rápido no entienden por qué pero también saben quién se va a morir y yo hasta me burlaba de ustedes pues claro que no tienen todo el conocimiento científico ¿no? porque es una ciencia médica entonces de forma muy muy callada compañeros y compañeras tuyos nada más para que te sepas todo lo que sé yo sé que los que están de guardia se tienen que drogar para aguantar tres días de esperanza y ustedes saben qué sustancia son imagínate cómo conozco entre ustedes hay un secreto a voces cuando van pasando entre las camas y le ven mucha luz alrededor de alguien de la cintura para arriba ya saben que se va a morir no hay un porqué que su ciencia médica lo explique entonces ustedes ya lo saben entonces se ayudan chécate los signos vitales antes de las cinco ¿por qué? porque legalmente no debemos tener ningún problema entonces ustedes se cubren porque ustedes sí los avientan a los de toros y no saben torear entonces ¿qué es lo que sucede? que tú tienes conciencia de esto que tú crees que estás haciendo mal no lo estás haciendo bien primera situación y tengo varios casos así hasta les digo güey yo no tengo soy doctor tengo ahorita ahorita dos casos con cáncer uno estaba ¿está terminando? no pero al momento que habló conmigo esta señora que me dijo y me dio permiso ponerla me dice me cansé de buscar en la espiritualidad todas las cosas imagínate cuando yo llegaba con mi padecimiento porque mi esposa tenía problemas o tenía problemas no fuertes pero bastante incómodos dice estaba yo harta de tomar más de dos o tres años toda la espiritualidad posible llego contigo y me dices que es simplemente el riesgo de la vida humana te dije pues es lo que estos güeyes me dijeron mis dos papás murieron de cáncer ¿cuál crees tú que era mi mayor miedo? cuando a los 15 años fue mi primer visita a un oncólogo porque a la edad que yo tengo tú sabes que ya en aquellos años cuando tus dos papás les daban cánceres ya estaba yo en una estadística que casi casi entonces tú crees que no les pregunté eso a aquellos pues claro el doctor espiritual me decía que mis papás estaban mal que por eso murieron así y cuando me dicen no ¿y cómo sabes a quién le va a dar cáncer? no nadie sabe hasta ahí vamos bien ustedes tampoco coinciden con la descripción ¿no? ¿y por qué nadie sabe si ustedes todo lo ven? ¿tú crees que yo no soy cuestionador? por eso puedo contestar tanto pues sí nosotros lo vemos y en este segundo ya está bien y en el próximo segundo pues ya no pues sí pero bueno entonces avísenle no nosotros ni sabemos por qué es más ¿por qué le tenemos que avisar? por humanidad no esos son sentimientos tú y yo por nosotros entonces el cuerpo humano es así y de los dos casos que ahorita tengo pues porque me buscan la señora cuando mandó todo al H dijo ¿sabes qué? ya me vale me voy a morir y voy a morir en paz sigue viva Detroit otro amigo Alejandro estoy aquí me duele este dolor yo ¿y qué? pues yo veo que pues no sé le hablo otro amigo va a chécalo pues mejor que se vaya a sacar una resonancia magnética ¿no? sí ok oye ¿por qué se hace una resonancia? ¿y qué crees que tenía? un tumor en Detroit en Detroit quimioterapia la vez que hay esa hui hui pues se la puedo quedar y cuando acaba le dicen uy no no se alcanzó necesitamos otro tratamiento ¿qué crees que dijo? en mi vida me vuelvo a someter a esto mejor me muero pues tuvo que firmar una carta casi casi como se llama acogiéndose a la corte no tienes idea al derecho que tenía para que no le dieran el otro tratamiento ¿y qué crees que tiene ahorita? desaparecido y ustedes ven lo mismo que yo en casos la persona cuando le deja de prestar atención a su padecimiento muchas veces el cuerpo reacciona a la madre esta es tu explicación y es psicología ¿y qué hace un atleta? yo que jugaba americano yo tenía yo me hago bien con los doctores y muchos de tus compañeros tú y yo me decían nos encanta la medicina deportiva ¿por qué? porque neta como aprendemos o sea un pinche esguince de un grado férula y todo férula y aquí cuando ustedes están un esguince de tercer grado con un vendaje de cinta honger hielo antes del juego luego se pone en calor y a entrar corriendo es psicológico ¿verdad? la mente no te enferma ni te sana pero te hace más fácil el tránsito eso es lo que si tú quieres ayudar a la gente trátalo así la mente no te va a enfermar porque las células no le hacen caso por eso no tiene control porque si eso fuera posible ¿qué crees tú que hubiera hecho yo ya? ¿o qué crees que nunca me ha dado un achaque? si tuve que cancelar una práctica en Monterrey ve la tocecita que traigo que es como alergia porque en el norte ¿nos quejamos del calor chicos? no 38 grados en Sinadora 34 en Monterrey pues hacemos disculpar con ellos que nos quejamos casi el calor ¿no? sí entonces la mente no va a sanar un cuerpo y tampoco lo va a enfermar pero va a ser más sencillo el tránsito y si es más sencillo el tránsito ¿qué pasa muchas veces con el cuerpo? ¿fracciona? sí ahí está tu explicación ¿ok? a nivel molecular entonces eso de hablarle a la célula bonito no inténtalo sí ya lo intentaba además ahora es a lo contrario miéntale la madre aquí hasta que se te atrofe la articulación a ver si lo logras tampoco sí algo más canijo es que dicen no pienses tal cosa porque se va a materializar lo vas a traer ojalá y yo he pensado y he así como visualizado que me voy a dar en la carretera ay hasta escucho el golpe nunca me ha pasado nada fíjate si nosotros pudiéramos materializar con nuestros pensamientos ¿qué es más que hubiéramos hecho ¿no? porque lo estamos haciendo más a nuestras creencias ni siquiera a nuestros saberes no podemos materializar absolutamente nada en este planeta ¿por qué? la tercera dimensión nos limita a la velocidad que va allá en la quinta lo hacemos todos los días aquí imposible por eso también les digo el que se la pasa decretando se la va a pasar esperando ok aquí se hace con las manitas perdón la ley de atracción la ley de atracción mira bien sencillo todos los pinches días Alejandra los que ya se la saben no se rían hasta después yo quería manejar porque me dijeron que todo lo que tú me estás preguntando ¿no? chéjate la Alejandra yo soy un sol que se conecta con ese gran sol porque soy luz y solo atraigo luz siete veces todos los días a levantarme ya entraba yo bien caído salía de la casa al trabajo y un prendejo se me cerraba no lo han vido porque yo iba yo soy disciplinado o sea y si tengo que hacer algo a mí me llevo un resultado entonces yo soy disciplinado de mi cara lo hice más catorce veces me tiene que hacer múltiplo de siempre 21 te llega hasta el 21 y nada más no funcionaba pero también yo me tenía que ir a las ocho de la mañana era la hora de que están las mamás llevando los niños a la escuela de madra que no se conoce a más ¿y cómo están los peceros? cazando el pasaje ¿no? y yo en Cuauhtémoc es que en H uno busco y dando porque ahorita hay un puentecito pero hace años no había el pinche puentecito y ahí era vuelta a la izquierda ¿verdad? porque me iba a hacer la vuelta allá ¿cómo estaba el pinche en Red Letania? yo por más lo voy a ir haciendo así por más soles que vamos por más soles ahí te va la explicación para que tú entiendas esa estupidez de la ley de atracción ¿cuánta gente como nosotros existe en la Ciudad de México? más de 20 mil no, como nosotros no tienen esto así no, no iba a ir bonito ¿no? creo que estamos vibrando bonito todos vamos a ayudarnos con lo de las religiones porque hay gente que se acerca y de verdad logrado o sea, buena gente ¿no? se le siente ¿cuánto porcentaje va? 10 no menos sea muy abierta ¿por qué no se ha ido tan feo con lo que voy a decir 20% ¿verdad? con ayuda de las religiones y de los deportes y de todo ¿no? sí quiere decir que tienes un 80% de posibilidad de encontrarte gente diferente a ti por es que no funciona o sea, me dio una tranquilidad cuando ellos me explicaron esto o sea, no es que tú vives bonito y quieras con la mejor actitud es que son 80% de posibilidades en contra que te las encuentres y todavía cuando yo lo cuestioné me dijeron es que si no lo crees no lo logras tú eres capaz de atraer nada más ese 20% dije güey a ver dime en un negocio que tenga el 80% de posibilidad de atraer el dinero solo un idiota no te la daba ¿ya entendiste por qué la ley de atracción no funciona? porque está garantizado que tú te vas a topar a muchas personas muy diferentes a ti hagas lo que hagas o sea la ley de atracción solamente funciona más arriba no no arriba ni siquiera traes nada ya está entonces ya eres los que son parecidos mismo juntos ni siquiera tienen que atraerse y el que no es parecido pues no encaja en misma parte diferencia de frecuencias y el efecto multiplicador que decían que por ejemplo en el planeta que si hay el 80% de la gente negativa y va creciendo la maldad y la delincuencia y demás con ese 20% hace un efecto multiplicador porque una persona como somos multidimensionales hacemos esto lo otro y gana a ese 80% no porque sería así como que 20 vuelves conquistaron 80% pero como que hace un equilibrio no es que le gane como que hace un equilibrio aunque sean menos fíjate de acuerdo nada más que los dos lados tienen dualidad interna nada más como que no está calculado o sea en la receta de cocina alguien no me dio todos los ingredientes no me cuadra no me cuadra todos tienen dualidad y quiere decir que este 20% que ahorita es bien paz y amor y todos se aman y se aman y se quieren ¿verdad? y salimos siendo hermanos no sales de aquí si te cierra un idiota tu dualidad se enoja se acabó tu equilibrio el equilibrio siempre estamos en equilibrio no puede haber más del 50% de la oscuridad porque entonces el planeta se proyectaría la quinta dimensión ¿y quién es la única que puede quitar el equilibrio? Doña Equilibrio hagas lo que hagas está todo equilibrado entonces cuando yo entendí esto dije ay ya quiso neta adiós veganos no, adiós todo tiene una suma de la espiritualidad o sea hagamos lo que hagamos estamos en el tribunio no lo puedes desequilibrarme a favor ni en contra pero también depende de donde te mantengas no, a ver inténtalo no lo puedes por dualidad no, por ejemplo en uno mismo si estás todo el tiempo encabonado no hasta el orador no está de buena a veces tiene dualidad todos tienen dualidad la madre Teresa de Calcuta pues para la madre Teresa de Calcuta si es en Calcuta todos hay dualidad los ingredientes que cuando te explican eso no me cuadra ¿ok? ¿qué más hacías? ¿qué pasa con la madre Teresa? somos co-creadores tampoco puedes en esta realidad estás limitada por la realidad de la que vives digamos que por naturaleza porque si eso fuera cierto por inteligencia te pones o te quitas de lo que te va a pasar si tuvieras de venir tu muerte te pones o te quitas por inteligencia imposible todos esos choros yo me los eché me los decían entonces cuando yo llegaba a preguntarles a aquellos llegaba es que me están diciendo que no es cierto entonces decían es que tus hijos no están listos para hablar y yo pues pregúntales tú a ellos y pónganse de acuerdo no lo querían hacer ¿qué habías dicho? porque creo que si lo has tocado pero no me acuerdo sobre la reencarnación ¿no lo anoté aquí? no pues bueno es un proceso natural donde tú aceptas la invitación del planeta a encarnar y aunque tú quieras encarnar si el planeta no te invita no bajas pero si hay o sea si la gente puede digamos volver a vivir en el mismo planeta la misma alma en otro cuerpo lo que es la reencarnación pues claro pues cuántas reencarnaciones que has tenido tú para que hayas hecho pico lo que yo hablo pero ok ¿y siempre es en el mismo planeta o puedes reencarnar el mundo? no, no ahorita con esta dualidad interna nada más aquí cuando ya tú ya acabes tus encarnaciones como humana ya te regresas a tu estrella que es completamente un planeta con otra frecuencia y con otras condiciones con otra física muy distinto si es importante saber a dónde pertenecemos a qué estrella mira te lo voy a decir así lo voy a tratar no te va a ayudar para no madres no te va a traer más luz y conciencia y espiritualidad para lo único que funciona es porque nadie te cotorre ningún vidente pendejo si estás viendo cosas si te puede ayudar ¿a qué? a que te sientas menos susceptible por lo que estás viendo o por puro chisme también es a no saber por chisme no está peleado el universo con algo tan inocente o sea ¿por qué? porque yo creo no, 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 no creas solo quieres verlo ya ¿sí? en un universo es muy sencillo entonces si quieres verlo espero que no dé tiempo el que no lo hacen a ver evidencia cansancio y de aquí me meto al transformar ¿verdad? tal, tal, tal ¿qué es la evidencia jóvenes? ni idea el poder ver explicar sentir no, tener la capacidad de percibir algo diferente a tu cuerpo no, más o menos así estamos bien esto me enfurecía de la espiritualidad cuando nos lo decían todos somos videntes y yo así puta, que un peso como la vida tenemos que desarrollar la evidencia la piñal esa fue la peor todos somos videntes solo que no lo sabemos estamos de acuerdo tengo que partir la plática como en dos versiones primero lo más importante por lo que estaba viviendo no, que también te han coqueteado sencillito ese cansancio que tú sientes no lo estás sintiendo ahorita sí, un poco en este momento descríbame tu cansancio mucho sueño mucho a pesar de no será que no duerme el bien en las noches y ahorita estás relajada es que es es el tema que te quería comentar yo pues mientras estuve atendiendo a mis papás yo viví con ellos toda la vida entonces toda mi mente fue mi vida y todo fue concentrado en la escuela el trabajo mi papá y después mis hijos entonces hacia deporte y todo cuando fallecen mis papás yo caigo en depresión caigo en ansiedad caigo en muchas cosas trato de salir pero de repente de la nada empiezo a escuchar frecuencias empiezo a ver cosas empiezo a ver a percibir a la gente empiezo a hacer cosas que ellos decían ¿para qué? incluso en una práctica con Dios dije bueno ¿y esto para qué sirve? ¿para qué lo tengo? ¿o qué no? entonces bueno trataba yo de entender tú en una práctica me dijiste las frecuencias son a veces esta tierra que te habla o escuchas a la tierra y bueno pues tú puedes decirle no quiero escucharte o te quiero escuchar porque libera el río hasta ahí trataba yo de manejarlo y trataba de controlarlo porque si eran a veces frecuencias que lastimaban demasiado lo oía pero llega un momento en que un día fui saliendo de la casa de ustedes y este rento el patio de la casa se renta como pensión de autos y me dice una señora le quiero avisar que falleció mi marido y voy a seguir por la mercado entonces yo me quedé así como de acabado de dormir antes de hablar con el señor y me quedé así como de ¿cómo te falleció su marido? bueno volví a trabajar regresé en la noche no sé si fue sueño o si fue real no sé qué fue pero yo me vi en la casa de ella viéndola llorar con la foto del marido y yo despierto con mucha presión y mucho dolor y era un llanto que no lo podía controlar porque era mucho dolor el que yo sentía ok después ¿si te ha quedado claro lo que le expliqué? sí percibes a distancia y tu cerebro desperta un sentimiento para que entiendas cómo está la señora después después me vuelven a decir de otro vecino que fallece y también pero ahí fue bien curioso porque yo ya estaba recostada viendo la televisión trataba yo yo misma busco de buscar distractores que no clavaron en su rollo pero yo sentí clarito cómo se desprendía como que se quería desprender algo de mi espalda de mi cuerpo yo le decía a mi esposo ahora también no me dejes ir no me dejes ir no 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 va a funcionar entonces desde el mes de sexe se quedó así como que de paz estás loca aunque no entonces ese día me enojé o sea me enojé pero era más que no fuera mucho sentimiento porque yo y empecé a llorar y a decir a ver y así digo igual les va a dar esa pero yo decía a ver Dios ¿qué quieres? ni mato ni violo trabajo hago esto hago esto hago la voz social me gusta hacer esto errónea pregunta errónea comentario el que dices bueno pero me he entendido oíste o sea ¿qué quieres de mí? porque ya ya me pones una prueba otra prueba otra prueba es que es vago lo que dijiste no o sea no te estoy diciendo que lo hayas reaccionado mal sino reaccionado inteligente pero ya habíamos hablado tu argumento es muy débil es muy debiligo no dijiste nada por lo tanto seguiste aceptando el contacto de los que te están buscando al punto que voy es que después me fui con la tierra y luego me fui con mis papás y a todo el mundo le reclamé a todos pero a quien le hablaste solo te quejaste no solo te quejaste en este momento a quien le hablarías en este segundo porque tú vienes por respuestas y necesitas entender uy no me va eso está más vago que nada déjame ella sabrá necesitas ser clara tú vienes por respuestas la evidencia se goza no se sufre y no somos prostitutos energéticos porque no quiere hablarnos dime alguien al que tú te quieras referir ahorita en este segundo con todo respeto tu mamá no entiende nada de esta realidad ¿por qué no buscas a otros seres de luz? ahí está el problema sí sí pero bueno no necesito que apuntes con el refer exactamente al que quieres cuál quieres sí no es broma créemelo ¿cuál va a ser? no también no pues también está bien exactamente no sabes a quién y mira yo me voy acercando como los oscuros wow no sabe a quién pregúntale a él ¿a quién te quieres referir en este segundo? a quién que tú conozcas o que sepas que es un ser de luz a tu fiel a Jofi va refiérete a él ¿dónde está? bueno no no te preocupes te juro que no lo vas a ver te va a costar trabajo percibirlo porque has estado percibiendo la otra frecuencia del cosmos entonces se vuelve una costumbre yo te estoy sacando de tu frecuencia mental y te estoy metiendo en tu frecuencia sentimental al principio cuesta trabajo pero eres muy vidente ¿dónde está Jofiel ahorita? última opinación yo voy a ir a ir ¿tú crees que te cerraste? ¿tú me? me emprendí exacto muy bien ahora primero diviértete ¿neta eres tú? ¿qué te está diciendo? eso dile y Alejandro si sabe lo que me está diciendo nada más se está parando aquí el copeta que me tiene con la pregúntale ¿qué está haciendo? hágalo es que les olvidé acosionar a lo que están haciendo ah pregúntale neta burla te diría ¿de verdad Alejandro se está parando el copeta con todos ellos si sabe lo que me está diciendo? pregúntale ¿qué dijo? ¿qué es verdad? muy bien dile confirma güey ¿verdad que es vidente? ¿qué está diciendo? ¿qué es? ¿verdad que lo único que ha pasado es que no ha apuntado bien la mira de brief a quien quiere contactar? ¿qué está diciendo? entonces pues estos coches que llegan allá a platicar con ella pues son pretendientes de la otra polaridad ¿qué está diciendo? entonces no has usado tu libre pedrío ¿pero por qué a veces por qué de pronto ya no escucho Alejandro ¿a quién? o sea ya no escucho los ruidos ni las frecuencias ni nada ¿para mí? ¿estás escuchando ahorita porque quieres escuchar? sí porque a veces no escuchas otra cosa porque pone tu acción en algo diferente pero tú escuchas cuando tú quieras aquí está la prueba ahí está tu respuesta por eso te estoy confrontando a que apuntes y ya no me andes pensando el porqué realmente el porqué en el universo no existe y la lógica y los científicos se encaradonan y les digo esto les digo o sea ¿en dónde se busca el porqué de las cosas? en la cuarta dimensión porque no tienen emoción ni sentimientos por lo tanto su capacidad de percibir es primitiva así ¿y nosotros por qué buscamos el porqué? porque tenemos realidad interna deja de buscar el porqué de las cosas y apunta ahí está Joffi y ya se está riendo ¿verdad? así como muy muy cariños ¿sí o no? y te estás divirtiendo y entonces ¿por qué no usas tu libre albedrío para darle caso a lo que no te divierte? por la edad que tienes con los jóvenes es sumamente sencillo con la gente chaburucan cuesta uno y el otro y los dos conversamos muchísimo porque así fuimos educados ellos no tienen esta educación tienen otros problemas porque están educados diferentes pero en el y le estás preguntando de mí hasta si está riendo y te está contestando ¿qué más quieres saber del universo? espérate de chisme ¿qué chisme de política y de los países quieres saber? pregúntale pregúntale a ver pregúntale de lo que yo voy a hablar sobre metatrón reptilenos blancos y el otro metatrón o metrío metratón pregúntale pregúntale si esos son seres del luz o de oscuridad ¿qué te está diciendo? oscuridad o sea ¿alguien ha visto que le cuesta trabajo? no ¿quieres que sigamos con el chisme? no ¿cuándo fue la última vez que hablé con él? muy bien ¿qué más? ¿qué más? sácame el closet ¿qué más? pregúntale a ver libre albedrío dile que te platique algo de mí que tú quieres saber dile ¿estás sufriendo como te decían los maestros en la escuela porque no has sido egoísta con cualquier ser que se te acerque y acuérdate que te dije tenemos que ser sumamente egoístas no somos prostitutos energéticos como que cualquiera se acerque contigo no, no, no esta es mi realidad es que yo estaba aquí estabas te paraste del asiento y te chingaste fíjate cómo tienes que pensar porque los desencarnados ni siquiera reaccionan a la gente son seres del bajo tal que se hacen pasar como desencarnados y luego con la evidencia que tú tienes percibes a la señora que está llorando en la casa al lado y tú crees que es por este güey que te está buscando ¿ya ves cómo son los masters de la lógica? entonces tú tienes que ser como niña chiquita me va el gorro no te contacto punto porque no existe la misión de que ayude a la gente yo no sé si hice lo correcto perdón que te interrumpa pero llegó un momento en que yo dije bueno ese no es mi dolor no es mi duelo no me toca vivirlo a mí le toca vivirlo a ella yo ya pasé por el mío lo estoy superando y como que empecé a sentir muy menos la percepción del... un poquito menos pero todo lo que dijiste no fuiste concreta no me eduques a la oscuridad no necesitas ser educada no le expliques razones simplemente es no punto te falta así nada más y estás de lo que solo te faltó ser egoísta por eso no hablas con el porqué pero porqué yo lo veo porque no le hablaste este en serio andabas educando a ver este ¿por qué te me acercas? si yo no quiero que tú te me acerques a ver ya lo platicamos no, no, no no es una persona estás educando a alguien que no necesitas educar egoísta completamente ¿ok? si no con tu vivencia ¿qué va a pasar? tienes un cansancio porque son los que te están buscando y cuando están continuamente cuando estás continuamente contratando conceptos del bajo astral estás cansada ¿sabes? pues no no ha hecho nada si pruéntate no ha hecho y saca emociones es todo lo que te falta fíjala que baile ahí en el antro de la soprendería eso no pasa nada es eso es eso alegría que hay gente que no le gusta y ella va a entender que qué les importa es que tú tienes que ser muy egoísta con tu vivencia y tú te tienes que meter aquí con quien contactas y que es con el único con quien quieres contactar porque tus ovarios así te lo están diciendo pregúntale es una mini madre nada más que tú sientes que es un abismo es una mini madre de este tamaño psicológicamente hay que romper eso es todo lo que tienes entonces la vivencia no se pierde si no la perdí yo con un casco de americano matando todos los mil renoranos en cada madrazo yo no doctor voy a decir como en la tocada pinche chingadazo si es más tú me tocas la frente porque ahora no puedes pegar con estos castigos pero en mis tiempos pegabas con esto y no tengo mucha sensibilidad no es broma y no perdí la evidencia mira más todo lo que veo creencia cuando tú crees que perdiste la evidencia es porque estás poniendo atención en otra cosa por sobrevivencia tu vida personal tus hijas tu familia y todos los mechiches alachi como le vas a hacer a todos los partidos políticos cuando te empiezan a tocar de acuerdo igualmente así estamos es todo lo que te falla para que no tengas castancio a ver metatron metron metratron y otro metatron solo cambia es el mismo güey diferente apodo por eso de ello transforma porque cada vez que él inicia metatron lo siento como metal como una amalgama chicos ¿no? cuarta dimensión metatron no es de un chacat el comandante no es el de luz o sea el apodo que sea es de cuarta dimensión ¿sale? por lo tanto todas esas cosas de metatron ya sabes de qué frecuencia es ¿verdad? ahora vamos con los reptiles blancos hace unos años eran reptiles positivos ¿así? claro eso me lo verí entonces fíjate bien así como no hay ladrones positivos hay ladrones educados hay ladrones moremitos güeritos y rojitos ¿verdad? pero son ladrones no reptiles no reptiles no reptiles no reptiles aunque se vista de blanco y son razas muy agresivas que no tienen emociones ni sentimientos y que como le encanta contactar a las personas porque los consideran primitivos para como los chingan con nuestras genéticas así que por muy blanquitos que estén y disfrazados o pintaditos de blanco son muchas reptiles apestosos ahí está tu ¿dudas de aquí? pasa mucho cuando sacas bueno cuando sacaron en internet en esa página de ay no se me fue algo de comunicano ah si esa imagen a mi me hacía así se me se me recorció el estómago yo dije a través de que te fui conociendo dije ¿y qué lejano permite que le pongan esa imagen? porque fui engañado con ese serio eso también me lo ha explicado es que estaba fíjate que honesto soy estaba un día en mi casa tú en mi casa y me fui a dormir al cuarto de mis hijas porque una de las cosas para que a mi intermedio me he dormido en la cama de ella y veo que entra una chingadera grande no tenía cuerpo físico y me da ese nombre y yo puta madre ¿y qué es este güey? chequenme en internet y busco quien no sabe de este y yo pensé que no se le iluso pero yo no estaba tan consciente bueno ya cuando me hago consciente dije a ver a ver a vender chiles a otra compañía ¿verdad? este güey fue el que instauró los sacrificios humanos en Atlántica ah si se metió conmigo lo vi ¿sí? sí y Cachacuato que es el mismo ¿sí? sorpresa sorpresa si te digo que esto de la oscuridad siempre llega bien emperifullado y muy a cara para llamar la atención pues a todos nos pasa cuando yo me doy cuenta dije ah hijo de tu reverenda madre y dije uy error porque ahora ya es bien serio por eso es que yo al principio era abierto ya después entendí no dije no este güey tan sé que mira lo que hizo por eso es que instintivamente tú sentías así de hecho yo creo que en aquel entonces como que si me enganché con esa entidad y haz de cuenta un día que es que es durmiendo aparece y yo le dije ¿quién eres? y me dice soy lo que tú quieres que sea ah sí contesta y ahí pero al momento que yo ya te dije lo que es ya tu cerebro ah no sí pero ya después lo mandé al cuero porque yo seguía viendo y viendo que este cuate compró información tuya y después tuve una información de que esa imagen es muy similar a la del mentado bueno pero bueno o sea es la misma o sea ¿qué? perdón pero estamos pero bien cargando fíjate bien no es cuando yo me di cuenta que si este cabrón se tomó tantas como se llamaban atenciones para buscarme quiere decir que entonces lo que yo le hablo no quería que yo lo hablara ahora lo hablé y lo hablo libremente cuando tú entiendes esa parte de la dualidad ya no piensas así como humanidad ah ¿tú crees que le dije a estos güeyes? a ver cabrón me encanta con esta madre y a veces que me dijeron tú no nos preguntaste por eso te puso a preguntar ah lo primero que me dijeron fue eso y yo no pues ya no chingaste ok ¿por qué me buscó? pues porque quiere carnal ¿y por qué busca a las mujeres? ah porque les encanta intercambio de energía entonces no tiene nada de lindo y se encabrona si yo miento madres de él pues no porque no está como humano ah ¿cuál es el chiste? no ignorarlo pero ponerlo a su gusta razón entonces me van a estar tan consciente y yo no hablo de los arcángeles pero cuando los empecé a ver los arcángeles dije ay con razón este güey se apareció a ver si chicle pega y yo lo contacto así es tan simple justo igual a ver si chicle pega y tú lo contactas ¿ya? ¿pegaste con esto menso? pues si es con el menso tú dijiste que aquí nada más podíamos contactar son siete o nueve arcángeles y te habías dicho ¿qué? ¿no conoces un nombre? no ¿para qué te los digo? ¿para qué te los digo? es que es para conocerlos nomás conozco cuatro son siete los más famosos y reconocidos por todos los cursos de angelólogos que te los dan los nombres hasta se me confunden ¿no? Miguel Sáquiel Gabriel Rafael Uriel Samuel Jofiel no hace más Sáquiel Sáquiel es el rojo naranjita ¿cuántos son? ya son los siete ocho ¿ya? ¿diocho? sí no hace siete ocho ¿dice ocho? Miguel Gabriel 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 Sáquiel Jofiel Sáquiel Jofiel Samuel Samuel ahí están los siete y Merlín ahí es el octavo bueno ese es el noveno ese es el super colado ese es el colado este este güey lo curas cabrón porque me descomula Jesús Jesús ya ni siquiera su pinche nombre es Jesús nosotros como humanos nos desprendemos de siete por alguna razón estos dos están muy en comunicación con nosotros pero no nos desprendimos de ellos entonces estos netas sí son colados pero hay miles de acampos miles son estos nueve muy directa así incluyendo Jesús no Chucho también está en la banda son nueve pero son de la buena banda sí todos los argentinos son buenos es que yo tú lo sé no yo tampoco menos Metatrona en Germania era un otro aparte yo también vi yo 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 no te lo digo pero este es por lo que estás empezando a ver pero si puede ser Jesús o no 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 te desprendiste es más chacal sabe que se puede ser ángeles tiene que ser puros ángeles el que te no ángeles esto siente que no si tú le dices a Jesús ¿qué le vas a decir? guíame a Jesús ¿no? ¿y qué crees que te va a conquistar? es tu vida no mía yo no sé guiarte así no no sé guiarte o sea con esto yo de lo que tú le dices y qué le vas a decir a Jesús sálvame no güey sálvate tú tú eres el que tienes de inteligencia yo estoy en otra realidad ¿entiendes cuál es la conducta de los seres de luz? es tremendamente sencilla entonces con chichito ¿qué te puedo hablar de él? pues como pincha caja sencillo como la madre se ríe de todo porque es bien ríe de todo es el que más se ríe de todo está así como así ¿me explico? entonces solamente es un ser cosmopolio que no tiene si si de alguna manera todos lo seguimos o sea él también fue invitado por el planeta encarnar y chinchumar trabajamos nosotros pero nada más somos cuáles nada más ok ok ¿es el otro? sí es el otro ¿San Germín? no ese sí es corre con dela ¿eh? ese sí es corriente con de la calle ese es de cuarta dimensión también ¿entonces la mental física que maneja San Germín también? ¿cuarta dimensión? la mental física la que maneja es San Germín ese cuarta dimensión porque por lo general no hay mucha mental física que siempre me suena la mentalidad el grupo de el monstruo ¿cuáles? 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 ay ¿qué me preguntas? ¿cuáles? ¿cuáles me contactan de verdad con luz con oscuridad que ya digas yo me explico ¿qué dijeron? ¿cuáles? quinta dimensión seres de luz cuarta dimensión seres oscuros tercera dimensión animales o sea ¿nosotros somos animales? no animales segunda dimensión todas las piedras estas cuarsos y demás ¿los árboles? ¿los árboles? tercera ok estos los que están aquí son de tercera ¿está bien? los árboles ¿está bien? el planeta es fuera de tercera ¿no? primera son así como minerales en su más básica presentación ¿dónde están los humanos? atravesándola atravesándola como te dice el número miércoles ¿no? a todas las grandes ¿dónde está el humano? tercera alta una tercera donde no hay nada arriba no hay nada abajo ah no no espérame ¿estas una lista y estas otra? no tercera planeta tierra y tú fuiste introducida aquí ¿sí? pero realmente tú perteneces a una como tercera porque es que todos los seres de luz te dicen que esta vida es un sueño que no es real porque no hay nada arriba y nada abajo si no hay involución ¿cómo encarnamos de quinta en tercera? y todavía han encontrado otros que te toman el pelo diciendo que también hay seres de cuarta encarnados aquí les dije ah se mueren con la primera emoción humana ojalá encarnen todos como humanos porque se mueren todos entonces bueno como lo entiendo no debemos de bueno lo que es que dependamos de nosotros mismos de nuestra energía y de nuestro ángel de la guarda y no el ángelito de de ti misma porque aunque tú les pidas ayuda a todos estos nadie te pierde nadie es que no entienden lo que pasa es que está como por ejemplo a veces yo he escuchado oraciones o meditaciones de coroneles y me parecen bonitas o sea siento que está bien fíjate bien la oscuridad de la verdad es a cuantas o a medias porque te está atrayendo tu atención ¿qué hacen los cristianos? la verdad es que son bonitas y aparte todos son así vayan esparan hierromería toda nada cuando tienes las alabanzas de cristianos es cuando agarran el lazo y te agarran porque lo mismo son estos beyes ya ¿con qué contacto está con imágenes? ¿con qué contacto sin miedo? con la oscuridad ya no se ha ganado usa su canal quiere decir que la oscuridad te está haciendo lo mismo te está coqueteando con algo que parece que brilla y nada más te están casando y por ejemplo yo te decía que a veces escucho me ha pasado solo dos veces de escuchar música la de audiente la melodía escucho música pero no me da miedo no sé si está bien o está mal pero la escucho cuando las dos veces que la he escuchado es cuando me ha costado bien que bonito grábatelo los ángeles también huelen a qué a la a la a veces se hierva y como a par malpá no pero no 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 si la luz nunca te condiciona ni a un saludo nada más aplicarle ese método ningún ser de luz te condiciona ni a un saludo aplícalo al método vamos a ser muy abiertos vamos a pensar que es gente que sí quiere ayudar pero no lo está abogando ¿vale? ¿pachita? de ahí también parte del MKU bueno todo está enlazado no te preocupes los seres de luz ni siquiera se meten en esas explicaciones porque son mentales ok te dicen no necesitan nada usando esa escala que pusiste ahí los seres de otros planetas sirianos todos están arriba de la quinta o todos están en la quinta en la quinta porque ahí va tu evolución ahorita no no me refiero la mía con ellos sino ellos en donde están arriba de la quinta todos sí todo también no hay sexta no hay séptima sí pero ya no en plano físico o sea no tienes cuerpo físico tú estás aquí ¿por qué la quinta? ¿por qué va tu evolución ahorita? no va ni la sexta ni la séptima ni la octava ni la gocea ni la veintitita va en la quinta y todas las dimensiones son aquí a diferente velocidad ¿y cuando tú los contactas los estás contactando en la quinta en la quinta cuando desde aquí los escuchan yo soy yo ando de metichas allá arriba estando aquí cuando ando en el ovni ni madre estoy con el otro pues he ido así yo así yo de quinta y va mi cuerpo ¿no puede haber detectado tu no cuerpo en la cama o en tu casa con esto también? ese sería algo bonito de flip no pero la neta es que mi señora eso duerme antes que yo va a ser muy en chino que lo sea lo que sí pasa es que es uno o dos segundos que a veces no más tiempo probablemente alguien con tu sensibilidad chance pero es muy rápido o sea a lo de repente sí como que como que brinco en la cama es cuando regreso pero no me acuerdo pero cuando estás allá si estás en cuerpo físico cuando he estado sí tengo los tres contactos telepático en sueños y físico también tienen cuerpo físico en cinta dimensión sí pero bueno si has descrito puede ser eso en el físico como que es lo que vamos a ver ahorita sí yo he tenido sueños extraños donde voy como en guerras o como que sueño que estoy como salvando a gente o a personas pero sueño que hay cosas fosforescentes como no sé cuando estás ahí en la misión como que tiene guiñas pero son fosforescentes como verdes rosas y estoy como abrazándolos jugando jugando con ellos y también bueno me han dicho mucho que yo brinco cuando duermo entonces no sé si tiene que ver con eso más o menos lo que pasa es que mira tú estás dormida y te desprendes de tu cuerpo y aquí el angelito tan hermoso que huele rico y que se ve en lucecitas y todo desde que tú te desprendes de tu cuerpo me estás haciendo pensar lo que me dijiste desde que te desprendes de tu cuerpo el ángel ya sabe qué necesidad de intercambiar energía y indomine entonces llega contigo tú te desprendes de mi reina oíte todo pero tú vas así porque el cuerpo la parte lógica de todo está acá tú vas así como son estos huellas así todos quizá tú vas así igualita ¿no? y llegas a una realidad donde no es guerra porque no existen las guerras eso solo lo hacemos nosotros aquí por por nuestra forma de vida ¿no? cuando tú llegas a una realidad densa el cerebro que está acá tiene que traducirte a lo que él conoce en donde estás tú entonces él está interpretando que estás en una guerra pero realmente estás como en unas ráfagas de energía densa pero tú te estás divirtiendo cuando ves las luces y las hileritas de colores así bonitas y te pones a jugar con ellos son seres elementales de ese planeta Dios entonces tú llegas como ¿qué pasó conejitos? y tú vayas y vayas a tu alrededor y tú así porque esa cosa que se está pasando que para ti es una guerra no te pasa nada ahora entiendes porque trato de convencer a toda la gente que no importa que ese oscuro se aproxime así como tú sueñas es realmente como somos porque los humanos somos seres muy fuertes en la guerra también sumamente fuertes entonces cuando vas a esas realidades que para ti son muy extrañas primero no las quieras entender desde aquí no cuadro ¿ok? segundo imagínate lo que tú eres tienes tu aura de quinta dimensión ¿ok? aparte tienes sentimientos cuando amas y odias así te brincan dos emociones se fusionan en una hasta cambiar el color porque las emociones tienen colores y ese color es otro rellito diferente en tu aura ¿cuántas emociones tienes en todo el día? ¿para qué te digo cómo está tu aura? y aparte de todo no me gusta el negro aparte de todo socialices con gente muy distinta ¿verdad? ah bueno que estás transformando energéticamente la energía de tu medio ¿te puedes imaginar tu aura con tantos colores? aunque no quieras hasta el más escéptico hasta el más brutico del planeta así lo tienes en cambio besa a un ángel ¿no? besa a Rafael y le ves su color le besas a Kiel y le ves su color a Uriel su color Samuel su color bueno así con todos ¿no? y cuando tú captas que todos esos colores que aquí están por separado tú los tienes aquí como propios tuyos ¿entiendes la fuerza que tenemos? sí por eso estos cabrones se cansan de decir que les diga que somos lo mismo que ellos aunque tengas un mochito todo maleado que es tu cuerpo que todo le duele ¿sale? ¿qué pasa? pues que con esto y teniendo una dualidad interna ¿sabes qué es dualidad interna? no un diabito y un angelito las dos frecuencias del universo dentro de tu aura en equilibrio por eso voy a ver nada de esqueleto tienes esto quiere decir que todavía eres muy fuerte para entrar a esas realidades por eso porque es un juego pero puedes entrar neutralmente porque no desconoces en qué realidad está por eso tú estás viendo cuando vamos cuando vamos a estas realidades tu parte mental o frecuencia negativa como me quieras llamar te hace entrar neutralmente entonces no transmutas a todos los que se están peleando por así decirlo tu sola presencia la presencia de cualquiera de ellos en esas realidades los transmuta todos los deshacen todo lo que tú ves ahí que parece una guerra los deshacen por lo tanto ¿quiénes podemos entrar neutralmente a esas realidades? los humanos es parte de qué crees de una vivencia emocional y entonces cuando tú entras a esa realidad tú no vas en misión tú no vas a entrar ya se cuenta que tú vas a caminar de que haya como son tus sueños ¿verdad? y tú vas caminando y te vas divirtiendo ¿sí o no? te vas divirtiendo porque tú vas equis está feo lo que estás viendo pero te estás divirtiendo o sea no te está pasando nada fíjate ¿por qué crees que tu ángel te llevó a esa realidad? ¿por qué no tiene otra que llevarte? no porque estás intercambiando energía con esa realidad y entonces viene lo hermosísimo hay tres posibles conductas de los seres que ahí viven que tengan cuando te ven a ti o a mí o a cualquier persona así una una de esas conductas es el ser es completamente tu verbal hagas lo que hagas bueno la otra conducta es que llegan y como que te quieren taquear no sé si te ha pasado llegan y te quieren taquear tú los ves venir y tu cerebro que está conectado a tu alma todavía está diciendo y cuando llega contigo te quiere tocar tu padre se deshace él no midió la luz que tienes porque eres un alma de quinta dimensión no la midió quiere decir que ese ser por pronto tuvo que ser trasluntado y empieza otra vez su proceso evolutivo en la cuarta y aquí viene lo más bonito hay otros que te dicen wow que única luz préstamela y tú les dices no tú tienes la misma luz que yo son los que quieras ver sí, sí, la quiero ver sígueme pero el sígueme no los estás escondiendo o sea ellos quieren ver esa luz que tú tienes en ellos entonces tú nada más sigues caminando hacia donde ibas tú no sabes ni a dónde vas pero al momento que ellos dicen sí llegan ángeles que son sus ángeles que no sé decirlo y los brincan de realidad y tú no hiciste nada eso es lo que estás haciendo pero en tu vivencia te topas con esos seres chiquitos que para ti ay estos tan bonitos entonces estás divirtiéndote y tú no más vas caminando es como si vas caminando al metro y te atojaron los tacos de la esquina igualito no hay una misión no estás salvando a nadie porque si tú te dieras cuenta no lo haces eso es lo que haces en esas realidades ¿qué? por ejemplo en mi caso a mí dos meses para acá me despierto sí siento como si entrara mi alma al cuerpo porque hasta hago el pero yo no recuerdo nada yo no recuerdo ir a ningún lado ni recuerdo nada porque tú escoges no acordarte ¿tú crees que no me han querido hacer regresiones a mí? muchísimas ahorita ya ya entendieron que no me presto pero oye Alejandro es que sería impresionante a ver güey o sea neta de todo lo que yo te puedo hablar tú debes quieres andar con más morbo a ver qué más sé la verdad ¿no? ¿qué crees que digo? lo que no me acuerdo de manera natural es porque no tengo que acordar muchos de nosotros no nos acordamos de eso ella lo que me preguntó es bien serio yo sé que siempre estoy ahí a verla como todos pero es que me levanto el dificulto ahora sí quién sabe dónde andaba pero no me acuerdo de nada de hecho ustedes son los que lo ven yo no lo veo pero sí sé que estoy cuando iba a ver a mi médico brujo que era un médico 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 que veía dentro del cuerpo humano siempre decía conozco tan muy pocas personas que se la viven tanto en el astral como tú así güey la di malo no hago todos los pinches ya salucionó quien sea que tal cosa pero no me acuerdo de nada y mira qué feliz estoy cuando no te acuerdas es porque ni siquiera es importante para ti acordarte ella se acuerda pues porque se acuerda acuérdate que no hay un porqué solo porque se acuerda y si se acuerda pues quiere saber por qué se acuerda y si no te acuerda pues no quiere saber no te acuerda mira qué tan bonita bueno voy a ir para allá una pregunta hay una ¿qué es lo que se acuerda? ¿qué es lo que se acuerda? Alejandro Alejandro qué bueno que estás hablando si de toda madre cuando me muera va a ser ¿por qué? porque nosotros le estamos dejando el lugar a un hablador o un contactado oscuro en conciencia esta mujer contacta en conciencia lo primero pero no entendiste ok ya viste con lo que contacta le pregunté a ella para que veas que hay otra persona ya dice que contacta con los ah no yo también puedo decir que yo soy iluminado es mi pregunta por ejemplo yo no quiero contactar con los alcantarles por eso lo que tú crees ahorita lo vas a hacer yo quiero sentirlos entonces también me dice es que yo los estoy viendo pero estoy igual ni los veo y no sé si los veo a ver y manda cosas sencillas bonitas manda cosas bonitas te está condicionando a verlas y la luz nunca condiciona a nada te lo dije hace gran yo lo he dicho ella está viendo a Jofiel lo que a ella no le ha quedado en mente es que la Tania caramba cuánto cobra por su curso no nos digas cuántos libros ha vendido tampoco me digas y sabes que es lo peor pregúntale si Jofiel contacta a caramba caramba nos contacta eso es lo triste pero ella sí le está contactando tienes más maestra y tú te estás fijando en esta mesa por eso les digo yo los angelólogos son capaces de excomularme de pinchar a los arcángeles y les digo si yo estuviera mal no estarían conmigo tú crees que no los puedes ver imagínate qué luz está parada a este lado dame el color todos son blancos nada más fíjate en el centro como niña no le digo como niña inocentemente vas a una heladrilla y quedes ese lado qué color bueno hola ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo no me voy a morar sí 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 sin miedo sin miedo neta sí vas muy bien ¿qué me dijiste? morado azul amarillo no, ayúden azul ¿qué otro color te imaginas? amarillo amarillo ¿qué otro color? rosso ¿cuál? rosso sí ¿cuál otro? ¿cuál otro? ¿cuál otro? ¿cuál otro? ¿cuál otro? sin miedo vas muy bien a lo loco no piensas verde sí muy bien dime otro color para que llores de la felicidad lo que te voy a decir ¿qué color? mamá naranja sí chingaos sí le diste al más difícil que es con un naranja rosso sí sí ¿ya viste cómo? me motivo ser así aquí nuestro bebé ya los había visto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pues te falta uno pero ya no chance ¿no? o sea perdón, perdón me acabas de ver a seis arcángeles no manches por eso te dije sí, chinga viste a seis arcángeles y te estás tomando curso con la mesa esta o sea si hay una parte mía de mano que entiende que cada uno está en su proceso pero mis jugadores de fútbol americanos dicen chingues cabrón o sea ya me los has engañado muchísimo me acabas de ver a seis arcángeles nada más de querer imaginártelo por eso por eso le iba preguntando a ella para que olías tibias sin saber nada iba diciéndome ah no porque estaba al lado porque el primero que apareció fue ese que dijiste ese es el color que yo vi pero si vean todos estos a su lado lo que pasa es que anteriores se empujan o sea suena así como muy lindo te toca es eso así ya pinche caram no veo un pinche arcángel y toca dos veces ya entendiste que no hay que estar preparados todos somos esto eso es lo único que pasa es una tomada de pena tremenda te está mandando cosas bonitas pero tú no las veas ni siquiera si son bonitas yo entiendo que muchas preguntas que hacen las personas que estamos aquí dicen ah si no es sencillo pero uno busca el entendimiento de acuerdo y busca la manera y por ejemplo como Tania Caral que dice ya vas a ver y después ¿cómo te llamaste? quiero saber lo que erica no lo que yo le llamé es esto ¿qué más estás viendo? en tu imaginación ya me diste seis colores ahora chismeame algo distinto de colores ya no quiero colores ya no quiero colores yo quería comentarte que pues yo llevo mucho tiempo que he tratado de acercarme a contactar con el individuo ¿qué más estás viendo? a ver ya me diste seis cosas divinas que no existe nada de más ¿qué más estás viendo en tu imaginación? pero veo un bosco verde ¿un qué? un bosco verde sí 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 ¿qué más? un camino ¿dónde? hay seres necesito que quieras así en la meta vea luz o sea ¿de verdad está oyendo lo que está diciendo algo tan hermoso? ¿a poco le van a creer que ya no ve nada? ¿qué más erica ¿verdad? ¿qué más erica? ¿qué más estás viendo? siento el cuerpo al lado siento energía qué bueno dije que estás viendo no te me desconcentro ¿qué más estás viendo? porque hay jovencitos de la edad de ella que me dicen oye llegan chorros de seres de 15 años ¿no? sí tenemos un chingo de metichas sigue leando no a unas siéntate yo aquí chavo necesito que veas ya me describiste muchas cosas ¿qué más? pues siluetas sí ¿qué más? siluetas al lado de las de luz espérame se acercan ¿ya acercaron? ¿qué más estás viendo? no muchas erica necesito que entiendas que a mí no me interesa lo que pienso porque ella no está enfrente de mí tú estás enfrente de mí tú estás viendo esto y me sigues dudando que lo estás viendo ¿quieres contactar con lo divino? esto es contactar con lo divino pero que no se te olvide que no existe nada más divino que tú en esta realidad ninguno de ellos vive tan fuerte como tú en esta realidad porque es tu realidad dicho por ellos mira pregúntales a todos estos si lo que yo estoy diciendo lo estoy inventando simplemente el hecho de que un humano encarga un alma encarga como humano en este planeta somos esto digamos que vibramos de una manera distinta de ellos somos los más adecuados para estar aquí y tú te comparas con los arcángeles pensando que esto es divino y tú no entiendes que tú eres lo mismo por eso es que esta mujer te engaña como engañan muchos otros porque no le puedes decir a la gente te estoy mandando algo precioso si no lo viste tú puedes estar mandando una mentada de madre de verdad pero mira nada más todo lo que has visto y no has pedido permiso no has visto contactar con lo divino ya te ibas a agravar quien acabas de ver a seis arcángeles caramba no veo uno y tú acabas de ver así ¿ya lo entendiste? viste hasta el de color mamé no necesites un carajo si tú sigues engañada que necesitas algo así vas a estar y tienes una evidencia y tienes una evidencia preciosa si yo hablo muy fuerte porque era Marte que nos engañan de verdad de Marte ¿estamos? si ¿ya entendiste todo lo que hiciste? ya está mojando de nada de esto si agarro que no me he vivido contacta con oscuridad punto ¿por qué oscuridad? pues porque es lo que está hablando de los ojos ay que lo entiende ella y si no me quiere entender pues que no lo entienda de todos los de los hermanos todo está arreglado pues ahí y los demás cartas y todo ahí están leyendo te están leyendo cómo estás ahorita pero cuando te leen las cartas sales y vuelves a entrar ya es otra cambia tu línea de tiempo sale está regresando un poquito a lo que es el los sueños si bien nos dices que son es el hecho de que nosotros damos a otras realidades a las que podemos ir y que nada tiene que ver en su mayoría con esta vida ¿por qué de pronto puedo soñar cualquier cosa desde que era una niña y haz de cuenta que a los dos tres días se realiza? entonces ah no no eso es déjà vu eso no es un sueño es un déjà vu pasar el café no me desconcentes pero pero pues yo lo veo como un sueño por la parte humana se ve como un sueño pero si tú ves que algo pasa y que algo le va a pasar al hindu pasa se le dice déjà vu ahí lo que estás percibiendo es la línea de tiempo de esta persona acuérdate que aquí está el alma y el cuerpo físico cuando nosotros nos dormimos el alma va más rápido y cuando nos despertamos la liebre espera la tortuga pero siempre se van a agarrar el mismo el mismo el mismo nivel cuando tú estás dormida ves la velocidad del alma de una persona cuando tú te despiertas falta que la velocidad del cuerpo lo alcance a esto se le llama el déjà vu bueno es que me está sucediendo mucho con esa evidencia no te sorprendas es que pues no te sorprendas y luego ya la última pregunta es algo que he aprendido con el tiempo pero en un principio me desencajaba porque pues no sé de repente hasta me da como el sentimiento porque de repente veo cuando la persona se va a ir exacto espérame ese déjà vu donde tú viste que la persona se va a ir ¿qué crees que estás haciendo realmente? no estás sufriendo tu cerebro que está acá como no está en mi cabeza dice uy ya se va a morir en la madre ya se muere sus hijos todo todo ya se muere pero tú ¿qué estás haciendo eternamente? lo estás acompañando en su proceso de salida es precioso hacerlo pero el cerebro aunque sabe que no va a ir esa realidad que no lo percibe pues como que dice ya se va a morir a secas entonces tú sin darte cuenta estás acompañando a las personas que ya se van a ir ¿entiendes lo que es cósmicamente eso? eso es lo que estás haciendo y no estamos preparados para hacerlo nada más lo vas a soñar y no existe un porqué ni siquiera no entiendes lo que estás haciendo entonces si vuelves a soñar con alguien que ya se va a morir por lo menos que te quede la tranquilidad que en el entero estoy diciendo bándole chiquita ya se va de paseo si mire por aquí por aquí eso bándole no te preocupes adiós cuando no necesariamente son humanos sino circunstancias hechos sí es que es muy fuerte viene así como no hay nada más fuerte que nada te puede agreglar no que tú misma no hay nada más fuerte que cada paso que des en esta realidad puede ser el último no hay nada más fuerte que te puedes desvalar en la tina darte un cabezazo y morirte eso es tremendamente fuerte y no le tenemos miedo a eso o sea los extraterrestres se sorprenden y si a ustedes le tienen miedo a algo tan pronto y no le tienen miedo a lo que verdaderamente nos impresiona la capacidad de que cualquier paso de un ser humano puede ser el último que dé en este planeta se sorprende no tienes idea cómo se sorprende a mí yo te digo lo mismo sorpréndete no te sorprendas que andes viendo eso con esa evidencia que no te extraña pero tú no puedes hacer nada yo he visto la muerte en la cara de dos personas la muerte la muerte en la cara ahí es otro ahí no me digas la muerte es algo hermoso te juro que no viene esa cochinada y no tiene razón es con lo que está contactando esa persona un ser de bajas no, pero tú sí a ver, ahí te va mi mamá tuvo cáncer bueno, no, mucho tiempo tuvo cáncer y el día que murió yo la, o sea, pues ella murió en casa en su casa yo fui, la vi y tenía la muerte en la cara ¿verdad? sí y se murió ¿cómo son los seres oscuros? calcula sí ¿y qué un ser oscuro no está calculando que tú ves y si se pone al lado de tu mamá tú no puedes confundir que vino por tu madre? solo te cortó un poco de maldición pero mi boca a ver está el chichimoco caminando allá afuera ¿sabes? esa boca está bonita de nombre sí mi sogra así le decía las cosas porque hasta le esperas el respeto te relajas qué chichimoco va pasando ese chichimoco allá el chichimoco voltea y te ve a ti y dice a hui hui ella ve ella percibe estas realidades ¿no? ¿qué es lo primero que hace el chichimoco? su madre no se acercó está guapa yo sí quiero con ella sí y te calcula y ve que con tu evidencia estás viendo a tu mamá pero como es tu mamá estoy poniendo atención humanamente ¿verdad? y él calcula que si se pone al lado de tu madre así tú lo vas a la vas a notar no tiene la posibilidad de que tú lo contactes es todo lo que viste entonces con esa evidencia también te digo a ti no te sorprendas nada más que si tú vuelves a ver una de esas cosas ¿qué vas a hacer? con permiso hija de tu hija de tu hija de la madre mami esto debe de hacerlo esta es tu realidad no de él y los seres oscuros eso dicen mientras las personas no tengan conciencia de lo que son nosotros tenemos la posibilidad de sacar la cara de eso no estén siendo mentiras ¿ah sí? ay hija de tu madre con permiso chiquita largo ¿sí me explico hacer un poquito? entonces aquí yo como que me confundí porque un ente de ese tipo como le digas puede ser hacerse pasar por un ángel no por un ángel no perdón por un ángel porque yo o sea las veces que he querido contactar o he contactado con los arcángeles termino sumamente cansada y estresada ¿cuál estás viendo tú ahorita? no morado no sé morado morado ¿y estás cansada? algo ahorita ahorita estás cansada algo oye güey ¿por qué está cansada ella? ¿qué te está diciendo? ¿por qué no he descansado? bueno sí ¿por qué no ha descansado? eso es usar tu libro de albedrío él no echa choros ¿eh? sí 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 ¿por qué no ha descansado? ¿qué te está diciendo? que no quiero ¿por qué no quiere descansar? yo sí entendía ¿por qué no quieres descansar? yo tengo miedo ¿a qué le tiene miedo? a descansar chichimuco 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 no, no, no sígueme no, ya te metiste al ruedo no quiere descansar porque sabe quién la visita en la noche ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo? la única que no quiere saber que la visita en la noche es ella ¿qué está diciendo? sí es cierto ¿quieres saber quién te visita en la noche o no? sí ¿aunque esté feo? aunque esté feo sí, quiero saber para acá no necesitas conocerlo para mandar a la chica usa el sacaborrachos ahorita sí lo vas a hacer después lo vas a hacer tú ¿qué es lo que está pasando aquí? ok y acá úsalo sí dile sácame esas cochinadas sácame todo lo que no, 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 no ¿sácame esas cochinadas? de mi casa de mi casa porque no están en tu obra ok sácame esas cosas de mi casa porque tienen prohibido entrar ahí ¿qué está haciendo? a pesar de que yo lo digo sí, pero ¿qué crees que te faltó? sentirlo ok ¿por qué crees que yo lo que hago es que hago chico eso? ok porque tiene que salir sentimientos porque si no lo estamos repitiendo en el plano mental ¿y quiénes son los másteres en lo mental? a ver ¿qué está haciendo? ¿cómo? ¿qué está haciendo? maldito le dijiste que sacara sácalos de mi casa a ese, a ese, a ese que no sé ni quiénes son ¿son varios? ¿son varios? sí, pregúntale a Carlos el chismoso no, no nada más es uno sí eso ¿a ese? ese sácalo de mi casa porque no lo quiere pero dale un abrazo güey yo creo que está triste dile que le dé un abrazo ¿y qué le está pasando? no, no le des abrazo dile que le dé un abrazo dale un abrazo ¿y qué le está pasando? la está retorciendo pues no se retorce muy bien el tiempo pero dime ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? si tú te diviertes esto es rápido o sea oye güey yo creo que mira me están pidiendo visitar porque pues viste el morado porque tú te desprendiste de él tú y tú me van pidiendo visitar yo creo que te quieren conocer a ti dale un abrazo solo necesitan un abracito de echarle de esporras y llegan al canje y dicen ¿por qué? porque al momento que te buscan así violentaron tu libro albedrío y al violentar tu libro albedrío no se reconocieron ellos entonces el universo no los reconoce así de sencillo ahora Uriel ya va a dormir tranquila mi hermanita o todavía no ¿qué dices? sí entonces te lo grabas aquí así con esa voz te lo grabas aquí porque es tu realidad ¿verdad? y te déjame fregar ¿estamos? eso ya me fue confundida ya el nombre es nada más como comentario me pasaba lo mismo que a la señorita cuando mi papá estaba ya no siquiera sabíamos que estaba aguantando simplemente no aguantó el diálisis y se mantuvo en casa por una extraña yo siempre fui muy aferada a él entonces ese día todos llegaron y se hablaron con él como que se despide uno y a él me decían sube y yo decía ahorita y me ponía y hacía todo pero no subía hasta que me dijo mi amante si tu papá te subas entonces ya subí y tengo bien muy marcada la cara porque él voltea a verme pero cuando él voltea a verme solamente veo las cuentas de los ojos no me asusto pero en ese momento yo caigo en cuenta de que mi papá ya se va ¿cómo caíste en cuenta? o sea al ver yo su rostro yo fui la única que lo vio así sentiste que ya se iba y él me dice acércate y entonces me dijo tú ya sabes lo que va a pasar entonces dije pues me daba miedo decirle sí porque para quien le gusta la pérdida cuando alguien está en proceso de muerte no tiene miedo entonces yo le dije que sí ya sé que va a pasar entonces me dijo entonces te lo digo a ti porque tú eres la única que lo sabe hoy va a ser y quiero que pudieras a tu mamá entonces ahí o sea que fue fue él fui yo fuimos los dos ahí va ya vas entendiendo lo que pasó con tu papá me acordé ahorita hay toda la explicación y con mi mamá perdón con mi mamá si le estábamos ella murió de COVID este estuvimos mi hermano y yo en el hospital con mi marido por mí pero después de que yo me subo a la moto me da el impulso de bajarme y me dice pero es que estuviste todo el día tienes que ir a descansar y dije es que mi mamá se va a ojo y me dijo ¿cómo que eres? mi mamá se va a ojo y me convencieron de irme pero yo me fui inquieta porque dije mi mamá se va a ojo y a la hora me llamaron y me llamaron y me llamaron y me llamaron y me llamaron ok ese es tu radar que tienes integrado a tu cuerpo es un radar 360 grados después en el nuevo micro sismo fue lo micro temblor que hubo estábamos en la casa de ustedes igual estaba yo haciendo cosas y le digo a mi hija va a temblor entonces me dice ay mamá ni que fueras Dios tu radar y si a los 5 minutos es tu radar eso es tu necesito que entiendas que es tu radar y es como el radar de un avión que todo lo que ingrese a su área te mete una alarma mira hay muchos locos como tú aquí ¿sale? es tu radar ¿sale? y tu radar a veces está metida la alarma de que la persona entiende a ser desencarnada ¿sale? no te asustes eso es normal ahora vamos a la parte que te asusta ¿por qué tu papá supo? ¿por qué tu papá supo? cuando alguien está entrando en su proceso de muerte que hay un médico que me pueda decir que estoy loco o mal si estoy inventando ¿no vienen como estos periodos de lucidez? sí ellos lo saben ellos lo entienden él ya en estas pláticas lo entiende pero los médicos nada más saben que es su periodo de lucidez por regla general no traen muerte estos periodos de lucidez que son enteriamente cuando yo entro en mi proceso de muerte no estás sufriendo te voy a poner un ejemplo yo no conozco una persona que haya vivido una muerte como vivió mi suegra o sea todo el mundo se asustó cuando me dice pero si estaba muy bien pues no estaba bien traía ataques de calambres de hace dos años era una bronca a veces su presión me salió por todos lados cuando se empezó a poner mal fue muy rápido nos acompañó un viernes a la graduación de mi cachita yo iba enfurecido porque iba porque se nos desmayó ahorita y se acabó la fiesta pues no aguantó todo ¿el sábado? no fuimos en sábado dijo oye tu mamá pues vela no pueden caminar pero el domingo se la pasó en cama el lunes lo fue a ver una doctora amiga dice que yo tenía todas las piernas muy enhoraditas no pues esa bola pues yo creo que llevo en urgencias y me dijo así no hay pago a veces fue con mi sogra así y yo no estarán en hablarnos porque si esto yo sabía sentía que ahora sí no entendía ¿verdad? porque también hay emociones primero me dice ¿qué crees? pues si nos damos urgencias porque no está seguro social pero no había caso para estar rando ahí vamos pues de ahí te canalizan urgencias de los ya llegó al can un pedo para subirle el carro porque no lo pueden agarrar porque como la circulación le tocaba a cigarrillo está todo un drama ¿no? pero la bien no se hace siempre fue la idea de que ella decía yo voy a salir cuando van a abrir llegó y le dije a ver ¿quieres que te metamos al seguro? yo estoy igual de loco que tú ¿quieres salir a tu casa? con la consecuencia que sea pero tenemos que hablar de un médico porque está a su lado porque nosotros no tenemos ni idea de nada dice no yo creo que ya llegó mi momento pero cotorreando conmigo ahí afuera de Shola y de donde está el seguro social de Shola y Gabriel Mancera cotorreando en el carro o sea pues ya me voy a bajar hijo yo creo que ya llegó mi momento nada más te cargo sí suegra pero si tú me dices tiene su madre yo me arranco y me los damos no 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 está bien si ya llegó mi momento muy parecido a lo que vivieron ustedes llegó la recibe ya ves que se tardan en urgencias de salud no eso no es el viacrucis el viacrucis es un chate de mucho ese momento es un pedo cuando ya entra pues ya habremos llegado nueve de la nueve a nueve y media yo creo que lo que en su urgencia si la valoraban y vieron que sí porque aparte le decían ¿se siente usted mal? no la mente bueno pues no cuando la vean los médicos aquí encajetearon y dijeron ¿por qué no la trajo? está bien lucida ¿qué? la secuestro y la traigo pero es que lo hubiera traído a ver veala yo creo que la habrán metido a cámara en urgencia 11 de la noche más o menos así de sal ¿qué será? a la mañana a 12 y media usted está peleando con el suelo como que entra así muy y los médicos dijeron oiga señora yo creo que se está poniendo mal pero se nos está poniendo mal muy rápido aquí a la vez como yo a las 10 de la mañana del martes o sea sábado en la fiesta domingo en su cama lunes sesión semenza lunes en la noche urgencias y el martes adiós ¿cómo supo? solo lo supo yo no tenía idea ni de que hablo de esto yo en ese momento estaba con uno de ustedes lo que sé es esto cuando una persona está entrando en este proceso de muerte viene un acelere suave que ellos les llaman momento de lucidez en este momento de lucidez ellos están percibiendo todo lo que hablamos aquí en estas pláticas de liderazgo es anónimo ellos de la nada lo están percibiendo porque ya me ha tocado estar al lado de personas que entran en este proceso de muerte pero estoy viendo que me empiezan a decir el cuerpo no responde y tengo a mi tía y a mi tío acá y yo saliendo del reiki y yo interpreté lo que quería decir a ese gado cuando entran en este acelere de su aura es porque su dualidad se está muriendo se está desapareciendo y nietos humanos doctor verdad que sufre la familia toda la pinche novela pero cuando alguien ya está en ese proceso de muerte ya no siente igual es naturaleza pero no lo queremos creer pobrecito como estás sufriendo puta como alguien te pone en el suelo verdad ni saben los practicantes y ni el otro ni se queja y tú así te pesisca no reches cuando estás en este proceso tu sensibilidad baja por naturaleza ok pero sube tu radar esto al desaparecer la parte negativa te cuenta que se expande y al expandirse él sabe que sus células van a morir ya entonces te lo dice pero no entiende por qué te lo está diciendo por eso te avisó a ti también mi suegra sabía que sus células iban a morir de manera instintiva por eso se bajó bien quita de pena o sea no te sorprenda esto es algo natural y a veces si le pasa así a la gente adivinan cuando se van a desencarnar por los lo que me ha llevado a la atención es que bueno si está rodeado de todos ¿por qué? ¿quién es la vida? ¿quién es la del radar de 360 grados? los demás sí lo tienen pero no lo quieren dudar ¿quién es la vidente? ¿quién se va a dar cuenta? tú y cuando tu papá se está desprendiendo de su cuerpo es como la que le aplicaron a ella ay mi hija ve fíjate por eso te dijo tú sabes lo que va a pasar porque una vez que nos desprendemos del cuerpo aunque sea poco ya notas que entra en conciencia de ver conciencia es que el cerebro no es la fuerza de la parte de conciencia eso es todo no es que estemos preparados por eso es que tu papá supo que tú ya sabías lo que iba a pasar ahora entiendes que el milagro es nacer y no morir morir es una fiesta no tienes idea de magnitud de la fiesta porque está regresando esto aumentado y corregido con todas estos rayitos que se quedan en su obra no 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 es un momento hermoso entonces tienes la vida aquí pero es que además se queda un ambiente bonito porque se pone como caliente cuando te quita el miedo de ver te das cuenta de eso hasta se oye como pajarín yo sentía que mi sol estaba así con pajaritos y todo y yo era un yerno raro yo hablaba de mi sueño yo era de mucho pues si te digo para mí como mi mamá o sea si tenía sentimientos ella no era como un yerno falso y yo sentía que estaba con los pajaritos entonces yo estaba tranquilo porque sabía que ya se iba a ir la verdad es como le digo a la otra pero la otra que es que me dijo con que no sufra tu mamá tiene tanta suerte porque era muy rejagado que vas a ver que se va rápido pum ya entendiste que si tú de verdad haces lo que o sea pierdes el miedo de ver que tú no estás viendo sientes eso entonces ya entiendes que todo está hermoso por eso que las personas que se están muriendo que les dicen ay hijo que lindo eres tú ve y platica con tu esposa y que tiene ¿a poco no les pasa así? sí porque están en esta sensibilidad y es bueno que están como videntes entonces van a estar interpretando lo que el ángel quiere decir al doctor entonces saben todas esas historias sobre todo cuando están de practicantes que los meten a esos pinches guardias que les tocan todo lo supe o sea si yo en un día en un ratito cuantas no ven que no ven a ellos sálvelo sálvelo porque yo lo sé ya que trae la puerta no manches cómo vamos a salvar al señor le vamos a romper todas las costillas o sea déjalo morir dile a la familia que hacen todo lo posible ellos ven esto fíjate qué tan normal es la espiritualidad nunca te habla de esto te habla de todo de dependientes y de traumas no de esto tan sencillo ¿por qué ves por vidente? ¿por qué viste tú? ¿por qué vieron sus papás? porque se estaban muriendo y como cualquier persona que se está muriendo entramos a toda esta conciencia de lleno imagínate lo que les espera tan hermoso y después llega bueno me llevo otra información después de que ya se te ve y todo haz de cuenta que como que viví mi propia muerte tú me dices que fue una muerte clínica y realmente te entregas o sea es como una voz así enorme que te entregas y es como una luz blanca ¿verdad que te valdría madre es un intestado familia samanches algo obvio pero pero ahí fue más curioso porque pude conocer las dos partes la de que te desprendes del cuerpo de una manera simple pero cuando de repente gana la parte mental o aparece entonces regresar a este cuerpo físico duele y duele mucho es cuando ya vas de revés cuando estás sacando el bronca con lo mental pero cuando ves que tu cuerpo sí reacciona y dices no sí sí regresa cuando entra tu parte lógica porque le metiste tres cachetadas en el cerebro haz de cuenta que esa voz yo siempre he dicho que es la voz la que me habla pero entonces se siente como una luz enorme y de esa luz sonaba una voz que me decía ya es momento Marta pero en ese momento llegó mi marido mis hijas mi perro mi gato no te importó eso fue cuando escogiste regresar no tienes tanto poder no y entonces ya cuando cuando entré cuando recordé cómo se siente allá dije ahí se ve no es verdad que es en automático ¿quién preguntó en el intestado y lo del papá que pereció en México? eso ya ni te interesa no yo comenté eso pero igual digo también tuve una experiencia así y se siente no sé no te importa nada entonces puedes dejar 25 familias 25 deudas 25 manifestaciones y en ese de verdad la gente me dice yo estaba tan preocupado por mi familia mi esposa mi amante todo 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 que cuando llegué en este momento todo me valió por naturaleza no puedes para que vean que sufre doctor no muertito entonces ya entendimos por qué los desencarnados avisan ¿verdad? ya entendimos lo que son los mal ¿quién preguntó por eso? ¿quién preguntó los gritones? yo los gritones son cuando te estás durmiendo te estás empezando a despertar de tu cuerpo digamos que tú lo que tú oyes es como el 20% de lo que realmente se puede escuchar tu oído pero al momento que te estás durmiendo puedes regresar al 100% cuando te duermes estás huyendo a los delgados como siempre están ahí pero solamente los escuchas cuando te en estas milésimas de segundo que te despiertas de tu cuerpo ¿qué es lo que pasa? los escuchas hasta te despiertas y te enojas y te vuelves a dormir y ya no los escuchas porque al momento que tú los escuchas que despiertas les aventaste una descarga eléctrica y se fueron y se fueron entonces ya te puedes dormir tranquilo no se les dice los gritones no te asustes estábamos con los tuyos estés tranquilo ¿qué pensabas? ya la experiencia meditaciones guiadas y cansancio ¿quién fue meditaciones guiadas y cansancio? mira tú ya has venido a estas pláticas ¿neta has salido cansada? no yo sé que tú estás cansada pero ya dijo el chismoso este que es porque no has descansado ¿por qué no sales cansada? ¿por qué no estás acercándome no porque yo no contacto con la autoridad entonces si alguien te guía algo y sales cansada contacta con la escolera ahí está tu respuesta tan sencilla ok entonces si tú te acercas a tomar una terapia en lo que sea siente a la persona enfrente antes de que abra la boca no te vayas por lo metrosexual o sea me decía un científico de acá gringo me decía es que un pinche metrosexual se arregla que se va guapito guapita y que abre bonito todos le creen lo que dice eso tú ya no te vas a creer esa fama o sea yo a propósito y me cambié la camisa por presión de mi hija chica realmente siempre vengo a decir como si andaba a ver en la cama y yo a propósito para que no se vayan con esa imagen entonces si tú saliste cansada pues ¿quién crees que vio la meditación? pues un tontito con iniciativa ¿estamos? ok a ver ya desencarnado perfecto ¿por qué los papás la ven? la mamá también ya quedó sombras se engañan pues a ti a ver ya me dio lo captaste por los ejemplos que ha habido no dudo que hayan sido metrosexuales estos güeyes ¿no? ¿como de los ojitos? imagínate todo el pinche yo que tuvieron que hacer para que tú los vieras neta dales un Oscar o sea regalales un Oscar ¿no? todo lo que tuvieron que arreglar así como en la noche que tú dicen que todos los gatos son pardos ándale para que hayan dado el gatazo algo metrosexual ¿ok? ahí déjalo nada más se abierta la parte fácil ya viste ya viste estos güeyes no te va a costar trabajo ver a los otros esa es la única buena noticia de ver a estos brutos ellos se la juegan y calculan el riesgo que tú te hagas consciente pero se lo juegan de las razas que están aquí descríbeme cuál es la que más te está gustando ahorita en este segundo que te estoy imaginando no, raza estos güeyes son mira tienen las dos polaridades no tienen masculino ni femenino yo me estoy refiriendo a extraterrestres Erika ya andaba viendo el bosque y no sé cuántas cosas del planeta o sea ahí está la confirmación y alcanzaste a ver unas siluetas ya luego te faltó confianza como para describirlos aquí ahorita se la va a tener no te preocupes mira todos ellos lo van a ver más rápido porque no estoy así viéndolos a ellos solo a ti tranquilo y goza que raza extraterrestre es la que más está gustando descríbeme algo azul aquí están ya pasaron azuleces si te puedes reír no puedes evitar reír o llorar exacto ahí es cuando te das cuenta que si los estás viendo exacto exacto vaya escríbeme lo azul riéndote si quieres ay delgado formidón tamaño más o menos más o menos como dos metros yo estoy en un ochenta entonces voy a estar como dos metros dos cinco ¿no? más o menos ok la piel lisa lisa ok pero son azules y en la piel ahora tienen como traslucida con brillitos algo así no 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 bueno algo así como como los que deseas tú hace rato así como ¿qué dijiste? no no te preocupes lo que dijo la piel con brillitos diamantinos brillitos quiere decir que tienes la piel como transparente con brillitos de los que usan las damas en las mejillas ¿estamos de acuerdo? muy sorprendentes porque te están riendo a ver te están soltando gozando de músculos azules no tienen pelo y tienen las orejas un poco puntiagudas ¿verdad? espérate espérate antes de que abra la boca eso ahora compárame cómo se sienten estos con los metrosexuales que me platicaste es que no dime cómo se sienten los metrosexuales en comparación a estos güeyes eso ya me lo dijiste entonces ahí se las aplicas oigan los están buscando yo creo que necesitan un abrazo Dios mío y ellos sonriendo ¿ya les diste permiso que les abrazaran? sí ay ¿qué les pasó? les digo que no no necesito meterse en nada no lo creen no lo creen de verdad no lo creen vaya pum se llamaban ¿verdad? te dije que la buena no tienes que me vas a sufrir para verlos exacto miértete ¿quién más te molestaba? ¿el minero? ¿el número uno? ¿el esferitas? ¿o qué? ah no hace muchos daños oigan güeyes esos esos como drones esferitas de navidad plateaditas plateaditas metálicas yo creo que también los andamos buscando los están buscando denles un abrazo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿vos por qué? después como burbujitas ¿no? ¿también veías sombras pasar? no ¿no veías sombras? ¿qué más veía? aquí es bonito sí pero muchas dañas oye también las sombras los están buscando necesitan un apropacho es como una terapia de abrazos denles un abrazo a esas sombras ¿qué les está pasando? ahí estás equilibrando tu vivencia ya no te van a pretender esto es bien importante hacerlo con esto ahora sí ya no te pretenden los de la otra polaridad porque ya entendiste quiénes son estos estos son los andromedanos y es de donde tú provienes sorpresa tu familia cósmica son ellos ay si me estás viendo extraterrestres de los otros den chinga ves estos porque ya tu cerebro va a pasar la información a tu parte consciente pregúntale si me equivoco listo cuando alguien ve a seres feroz basta con ver a un ser bonito por eso te daré que me quedas uno bonito y pasa toda esta magia y no tiene que limpiar nada créanlo porque el espiritual nos engaña que no es cierto aquí hay una prueba dos ¿para qué les digo a todos los que han vendido viejas veteranos ¿verdad? ya captamos son es tu familia cósmica tú eres la única de esta familia encarnada como humana no de tu raza de tu familia esto es tu verdadera familia los demás son conocidos cósmicos si te llevas bien con ellos que bueno si los quieres y los amas el doble de suerte pero realmente son conocidos cósmicos tus familiares incluidos tus pocas a ver entonces ya quedó ¿quién preguntó del águila y cuándo del colibrí? mi hermana fíjate bien la luz nunca te va a condicionar cuando te están hablando de un águila de un gondor de un colibrí son gente que maneja la espiritualidad a hui hui por no decir gente shamanica y de toda esta formación aunque estén vestidos de traje ¿ok? si yo ya viste como me expresé de ellos y ahora no lo hago por gente porque yo quiera ser agresivo porque cuando yo conocía los elementales de la naturaleza me dio tristeza que estos goles no me quedan de verdad entonces ¿qué te pueden decir de eso? te voy a decir más o menos a lo que se refiere el águila es tu parte femenina la pluma del águila la pluma del cóndor es tu parte masculina el colibrí es como un ser de mucha vibración que anda por aquí y el quetzal también nada más que el quetzal también es eterna quiere decir que los quetzales viven donde están los pegasos y los unicornios ¿ahí dónde están Berlín? ¿qué es el quetzal? ¿qué es el quetzal? ¿de un colibrí? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde esté? nada más percibelo entonces cuando alguien te habla de todo esto realmente son tradiciones mexicanas y las tradiciones mexicanas ¿este lo voy a hacer? no las tradiciones mexicanas están fundamentadas en que en este ser que se apareció del que hablamos quiere decir que son de planta sus hijos estos dueños te lo venden como si fuera de luz ni siquiera ellos se entienden de dónde salieron eso es a lo que tú estás refiriendo con eso y todo eso viene la hermandad blanca y los danzantes y los protectores de la como le dicen de la tradición otomía o la mezcla 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 se avientan un currículum o un nombre así larguísimo eso es lo que nos estás diciendo tristemente ok o sea entendimos que es eso ¿verdad? los papás ya quedamos hombres ya se van puta madre ¿estoy en la humanidad? buenos animales si aquí está aquí a ver si tiene calor o si quieren parar al baño no me lo consigan ¿eh? la historia de la mano ahorita lo digo cuando gastas de luz eres de luz chispitas Pachita a ver teme Pachita ¿quién preguntó de Pachita? el de Pachita está rápido ¿sale? Pachita tiene que estar como Pachita era una persona señora que contactaba reptiles como muchos contactados contactaban aquí ¿sale? ¿qué hizo Pachita? ella su parte humana quería ayudar a la gente pero ella era bien consciente de con qué se estaba metiendo bien consciente pero ella decía en mi tiempo libre quiero ayudar a la gente entonces ella veía que la gente tenía necesidades por salud y dijo yo les puedo ayudar con lo que he visto de ellos fíjate cómo pensaba nosotros si esa persona viene con Pachita viene con su libre al bebé quiere decir que la vida no las está poniendo mal de guía para que esa persona llegue aquí dale la solución de lo que trae en lo que desarreglamos otras cinco o seis cosas que no se van a dar cuenta que nosotros necesitamos entonces la historia de Pachita era la siguiente porque conozco quien documentó el caso científicamente efectivamente está documentado que llegaba la persona se manifestaba y la persona se sanaba pero es donde Alejandro les dice un pequeño cuestionamiento les dice oye Guayers si o no doctor la metodología científica nos dice que observemos antes y después ¿por qué no observaron después? o sea se quedan con la magia y no siguen observando qué pasó el tiempo que pasó consecuencia y se me quedaron diciendo ¿por qué Alejandro sencillo? porque te apuesto que a esta persona se le desarreglaron otras cosas ¿por qué es la consecuencia? pues está muy difícil de compro no pendejo pues si tú fuiste el que lo documentaste pues tú hubieras cierto el caso yo no soy científico entonces como que ah pues sí cierto para lo mejor yo sé por qué así porque el caso Greenberg pues me sonó en un momento que todo el mundo me mandó 50 correos preguntándonos ¿por qué es este idiota? así ¿idioto? sí porque ahora es que lo desapareció todo puta y otra teoría de la conspiración aquí ¿no? está con las tías eso es mal está con el Juan no, este güey otro cuando me lo checo de Pachita yo doy eso como no diagnóstico es impuesto de vista y en una plática aquí en esta en este mismo talón estaba un hombre sin parro de edad avanzada y se paró y dijo Alejandro lo que estás diciendo de Pachita es cierto porque yo fui con él efectivamente sí me arregló por lo que yo iba médicamente me lo arregló pero en menos de dos semanas yo tuve ¿cómo se llama cuando todos los sistemas de tu cuerpo se alocan de la nada? una descompensación es que pero fue una como descompensación de todos sus sistemas circulatorios respiratorios renal aunque los médicos no sabían de dónde venían ¿verdad que no es normal esto? no pues le pasó o sea después de una o dos semanas de que visitó Pachita tuvo tuvo esta consecuencia donde todos sus sistemas se alocaron los médicos no entendían porque nunca habían visto esto ¿verdad que no es normal? no todos y me dice eso me pasó me tardé un mes en que me volví a estabilizar estuve hospitalizado 15 días luego me sacaron porque me vino a su casa porque nada de lo que nosotros aquí vemos no sabemos si le sirva de tocar a los médicos honestos ¿verdad que no hay nada de tratamiento para eso? no estaba ni diagnosticado y el güey me dijo sí y fue una bronca 15 días otro me fui a mi casa fácil Alejandro duré 6 meses con eso el único raro que yo había hecho es ir ahí ahí está la consecuencia entonces con todo respeto esta persona que estaba con los oscuros ahí está confirmado el caso de este güey porque así le dije a este idiota todos nosotros hacemos la novela todos es que ya se fue este güey y yo cuando dije a ver ¿qué año fue? 97 94 94 dije fue el año que yo llegué de novato ah güey me voy a acordar quién chingados eran algunos de los directores de ahí porque los de la América nos conocen en todos lados para bien o para mal dije yo puedo pedir informes y yo le dije pero ¿a qué toco puertas? le hablé a personas que yo sé que ven y dije a ver chécate a este güey ¿quién es ese? quien sea nada más chécalo ¿qué quieres que chiquemos? ¿vivo o muerto? 5 personas más más yo son 6 vivo porque la energía de alguien vivo se siente denso se siente como pierrita o sea se ve se ve la dualidad cuando ya está muerto se le ve pura luz pidentes cuando alguien ya va a morir ¿qué le ves? mucha luz ¿verdad? dices no este ya se va no sé este ya se va se le siente como cualquier persona vivita y coleando a ver chequemos preguntemos ¿qué está haciendo? ¿cómo que está trabajando? ¿y qué? estás viendo no, está bien o sea y te va el chisme el resumen te ofrecen un llama una empresa transnacional nada más y una persona científica pues tiene todo el derecho de irse de la noche de la mañana ¿no? ¿por qué dejó todo botado? pues cualquier pinche científico puede seguir esas investigaciones ¿no? no hizo nada raro o sea de verdad yo he platicado con científicos mexicanos dos de 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 uno de la de la de la de la de la y me dicen chistoso Alejandro nosotros sí sabemos de lo que hablas cuando hablas de frecuencias y de velocidad los dos no entendemos perfectamente y también lo que podemos decir es que el día que no queramos estar aquí pues todos todos nosotros lo sabemos o sea el niño es muy agónico cualquier cualquier pinche científico pero científico es con un doctorado lo sabe no hay ningún secreto pues por eso dejó todo botado nada más que nosotros simples mortales ¿no? que a lo mejor con un chorro de broncas tenemos una licenciatura y a lo mejor una que otra carrerita creemos que eso es un conocimiento muy guau cualquier güey que esté en ciencia sabe eso pero nosotros de este lado hacemos la antigua historia esta alegrina sale todo el güey chameando en otro lado y se vale o sea fue de acuerdo a sus intereses ¿ok? de aquí tal 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 bueno Pachita ya quedó Pachita ya quedó a ver ¿quién fue el que vio chispitas? ¿con seres de luz? ¿cuántas chispitas estás viendo aquí ahorita? ¿no las gandotas las chiquitas? ¿ninguna? ¿quiere verlas? yo sí no me pregunto pero yo sí no me pregunto aquí está mi chingo son los elementales de la naturaleza ¿piense que era las razones? no ¿no es? pide verlas ¿ya las viste en tu imaginación? son parejas colores las ahí están blancas ahorita es ante el segundo las que están aquí chicos salgan llame el color blancas rosas eso esos son los chiquitos que estás viendo pregunto ¿por qué las estás viendo? a ver explícale ¿por qué las ve? ¿qué te dijeron? así ¿por qué la madre vista? pero la traducción humana es esta se acercan con la gente que vive la gente ¿estamos? son los elementales de la naturaleza eso seres de luz cuando otra persona ve un cambio en mi tono de mis ojos ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿la verdad? primero es un metiche no 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 pero es dice que te dio un cambio en los tonos de tus ojos primero primero velo así como te dije ¿qué fue lo que te dijo? ¿cómo cambiaron tus ojos? a un color castaño claro como miel nada más lo que tienes de color la pupila o todo el ojo la pupila la pupila a ver pregúntale a las chispitas yo voy a ir un poco chicos ¿por qué este metiche le dijo así que cambiaran sus ojos? para ver si contactaba para ver si contactaba con lo que contacta este metiche ¿qué contestaba? es que es feo es feo pero con mi hermano chicos la pregunta correcta es ¿su hermano contacta en conciencia o en inconsciencia con este ser? ¿qué dice él? sin miedo inconsciente pues entonces hay que aprender a entender ella que hay un gozo mental del hermano por contactar eso y yo y ya mira no te estoy diciendo que cortes relación y que muy mentira relajada solo date cuenta si hubiera contactado en la inconsciencia nunca te dices pero también hay que preguntar eso porque si está en la inconsciencia entonces es salvable al ser conciencial deja lo que se le pase su calentura es como esas como esas parejas que a Will quiere tener y que todos sabemos que no debe tener y vas y le dices y le dices y ¿qué dice? me va a ver ahora que se te pase mi calentura entonces es un viaje por tu luz ¿no? pero cuando vayas a reuniones familiares donde esté tu hermano que lo amas y lo adoras y eso no pasa nada ¿a quiénes les vas a hablar cuando vayas? y que estén contigo a tu lado porque esa cosa no se pasa ¿está bien? muy bien ya vamos acabando con los temas yo tengo una duda que es que oigo por ejemplo ahorita comentaste con relación contacta a estos seres para que y luego contacta a este ángel para que le den un abrazo y yo soy ignorante de todo esto pero aquí en contacto ¿qué? número uno en lo que tú estás tú eres tú eres el primero en lo que estas personas están ellas necesitan entender cómo equilibrar su vivencia son las cosas distintas estas personas están teniendo directamente una experiencia con seres oscuros y para que no caigan en limpias y en cosas que solo desinforman tienen que equilibrar su vivencia ¿cómo equilibran su vivencia? conociendo los doyos y se equilibra solito en donde tú estás tú no contactas con ellos tú das terapias y al dar terapias tienes que ser consciente que tú dices ¿tú eres un ser de luz? no tú eres un ser de luz qué chingos qué importancia tú eres un ser de luz pedir ayuda algo igual que tú pues también pero pues te van a ver así como decir pues si tú sabes bailar ¿para qué me dices? pero también invoca a quien tú quieras pero tú eres un ser de luz en tu caso es eso el caso de ella era conocerle el otro sabor de helado la que la dejaron de molestar porque está en riesgo es tu hija ¿no? sí de hecho de hecho la vez anterior te comenté de la señora que vi que se ponía como divertido ella iba claro porque van sobre ella no tranquilo mi amor no 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 bueno lo hiciste ¿no? pero no es tu vivencia la tuya es otro flanco en una posición de fútbol americano tú estás allá y esta es otra posición o sea tú estás en la calle ¿ya? porque no en todo no te han molestado no te han molestado ¿eh? ¿sí? ¿qué raza qué raza extraterrestre estás viendo ahorita en este salido? no andes viendo los de tu mamá porque eso no es verde ¿verde? A ver si ya nos ven Ven un abrazo a los de verde Que se están haciendo Bien, pues adiós Ahora si dime que raza extraterrestre Con una niña de todas Bien rápido, lo malo es que le vas a dar Dile a tu hermano que a partir de ahorita le vas a ir a los vikingos ¿A por qué no es un equipo raro? Muy raro ¿Qué raza extraterrestre se ha parecido? Cuando te empezaste a reír Y hasta pensar en otra cosa Rositas, todos rositas Pero son como de piel blanca Que reflejan rosita Bueno, los ves de piel rosa Escríbeme su forma Como de un metro De un metro Chicos No se hagan los chiquitos Acércate como en un GPS ¿Ya? ¿Tamaño? Ay, a ver los ojos ¿Tienen pelo o no tienen pelo? No ¿Tienen la cabeza y pelo? ¿Como un poquito más ancha? Poquito Peloncitos, ¿no? Eres Marcianos Eres una de ellas Pregúntale ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso, ¿sabes por qué? ¿Qué verdadera lo tienes, mi amor? Entonces, pues le hablas a los marcianitos Que son una raza de luz De las doce Una de las doce razas principales De luz de la Galáctica ¿Cómo platicar ahorita? ¿Y qué crees que le pasa a estos brutos? Pum 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 Ya no te van a mostrar Pregúntale si es cierto Se puede seguir con su jersey de Dallas Está autorizado ¿Ya te estiraste? La sencillez con la que es el contacto ¿Y listo? Ahora entiendes por qué conmigo no encuentras nada, ¿verdad? No te va a mostrar nunca Y ya sabes a quiénes hablarles En este caso, ella sí Porque su vivencia es muy distinta a la tuya Muy distinta ¿Sí? Por eso que los teleportes me dicen Es que el teleporta no sabe qué decirme Pues no, no Pues está Es otra vez la oportunidad Más que sean malos ustedes Es que es otro lenguaje ¿Listo? Marcianitos Andromedana y Marciana Ya ven cómo en familia Casi no se repitan las razas Muy bien Dime Van a estar bien Bueno, por eso ¿Existe una raza parecida a la lemureana Que tenga el polar? ¿O no? ¿Cómo es? A ver, velos bien Es que la vez que hice el ejercicio Ahorita en este segundo Ya sabes que yo no soy Yo soy así ahorita en frío A ver, imagínate A ver, imagínate A ver, imagínate Que son como azules Pero tienen aquí como diferentes tonos Sí Muy bien Y aquí en el pecho también Sí Pero de aquí para abajo La color de pescado Sí Ay, carácter ¿Cómo se sienten? Muchísimos Bonito Ah, cool Tranquilito Buen modo Ah, aceptable Sí Ya te los imaginaste Ahorita Vienen aquí a mi lado Pregúntales que ¿Por qué los estás viendo O sintiendo? ¿Qué te están diciendo? Carme ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ah, vas a preguntar directamente Si tú provienes de ellos Esos son los sirenos ¿Tú qué eres? No 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 Sirena 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 Los sirenos están perdones Para tu sorpresa Y tienen así como La de avatar Pues la polapera Así la tienen parecida Igual las sirenas Porque tienen pelas arsas Exacto Sirena Y también son seres de luz Son seres de luz De quinta dimensión Y otra pregunta es Bueno En ese momento En los niños Que dicen que Viven o vivían En el de Moria Los niños Están aquí en la tierra Según ¿Entra terramas? Entonces Esos eran preguntes Si existen O si están viviendo Dentro de la tierra Si hay razas Dentro de la misma He estado yo En esas mujeres Entre terramas Varias veces Yo Con mi cuerpo Son murianos Otra raza De las doce principales De luz de la amelanza Hay un chingo Encarnados con mil manos Son de cinco metros Y corredor Mueve Dale Puros de luz Entonces Yo por eso La vez pasada Que vine A la plática Anterior Iba yo Caminando En la calle Y de repente Vi mis pies Y vi una aleta Caudal Literal O sea Desaparecieron mis pies Y vi una aleta Caudal Valté a ver mis manos Y era una mano Como de este tamaño Literal O sea Palmeada O sea No me vi mis manos Normales A ver Pregúntales a ellos Ahorita Era mi pregunta Pregúntales a ellos Ahorita Sí No sirve de nada Saber Pues Yo sigo siendo el mismo Ah no A muerto A ver Porque ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? He ido constanto Lo que dijeron Y están bien Entretenidos Los animales Los animales Son que hayan Suposado Saber la humanidad ¿Quién presentó Por los animales? Sí Fíjate bien Primera situación Conozco personas Que hablan con los animales Porque ese hay algo Que a mí no me gusta Es ir en la carretera Porque yo manejo mucho En la carretera Y ves pinches tragos Con los cerdos Me encantan los tragos Al pastor Pero yo le dedico Para la materna No sé si Sobre ¿Cómo se llama Supervivencia Desnudo Cuando haya la necesidad No sé si lo logro Igual y sí Pero yo me lo ahorro Ni siquiera pesco algo Cuando yo empiezo A practicar Si empiezas a sentir Lo que ellos te dicen Está bien fuerte Y vas también Niña chiquita ¿Qué edad tienes? Un 13 Un 13 Mi hija tú tienes 16 Pero más bueno Estaba toda Y también Lo es perceptivo Digo oye Percibes Incluso yo No, no ¿Qué te están diciendo? Están muy felices O sea Pinche tragos O sea Ya saben a dónde van Y no Y no van a una fiesta ¿Ivan incómodos? No, porque los animales Mutan el espacio Tú irías incómodo Un animal Si lo echas aquí Se acopla a este lugar Tú no Él sí Ivan felices O sea Alejandro le preguntó Oigan, pero se van a morir Sí Sí, qué bonito ¿Por qué? Si nos vamos a morir Quiere decir que ya acabamos aquí ¿No te importa lo que le pase a mi cuerpo? Lo que le pase a mi cuerpo Es imperativo Yo ya acabé aquí Termino y me vuelvo a fusionar Al ser de donde me despliegue Oye güey Neta Es que Si me gusta No te lo hagas todo La verdad O sea La chuleta ahumada Soy Juan Chuleta ahumada La Coca-Cola Sí Encebollada No, no No Es carguitas Si no les gusta No ¿Y qué crees que me dijeron? Está bien Lo que pasa con mi cuerpo A nosotros no nos interesa Simplemente ya nos vamos Y como no tienen parte lógica Y no tienen dualidad ¿Están felices? Felices Y conozco gente que habla con los animales Que eso dicen Es más Luego te callan Ay pobrecito caballo No me apobretes Así te contestan ¿Por qué? Pues yo no tengo tu cuerpo Yo puedo estar parado todo el día ¿Tú no? Puta ya no Porque un día Un día un tío de mi esposa Fuimos a esos ranchitos chiquitos Y se los dio Se coló Los pines caballos Y se les volvió a dejarles agua Después de que todo el mundo los montó Y nos dormimos Y al otro día en la mañana Se me olvidó Tomerles agua Y pinche caballo Estaba Tomando agua Como media hora Ay pobrecito caballo No soy pobrecito Mi cuerpo es distinto Mira quienes arman las novedades Violencia a los animales Yo no la tolero No la tolero para nada Por mi de haber Leyes más estrictas La sinónica a los animales Entonces es un mito eso ¿verdad? De que yo soy vegetariano Por ayudar a los animales Y creo que los vegetales No sienten dolor Bueno yo me pienso En mi experiencia Si me vendía año y medio Cosa que no podía Entender como Hablandés y comer carne Después de ser carne Lo hice Por el experimento Vamos a experimentar Y a que nadie me cuente Esa es lo único Pero la realidad No fue por la cuestión Tanto que era animal Sino por la parte energética De la que ya nos platicaste En donde dice Que tú atraes Esa energía de sufrimiento Hacia tu cuerpo Y hacia tu frecuencia Y entonces ya vienen Y entonces ya vienen Esos desencarnados O entes de cuarta Intensión Te entiendo de tu madre Pero tú Todos tus chakras Al momento de que te acercas Cuando entra el taco El pastor Por aquí Todavía no entra tu boca No importa quién mató El animalito Cuánto costó Quien lo descargó Del camión O sea Pasó con muchas manos Pero al momento Que el taco El pastor Entra a tu aura Es como un metro De diámetro mínimo Ya le cambiaste Toda la frecuencia Ese alimento Y todavía no llega a tu boca Claro Yo lo pregunté Porque yo era De los que la espiritualidad Me enseñó que creen Arriba de la comida De el levitris Yo vi así Unos No, no Ya hay muchas Muchas cosas Y estos huellas Sí, tu aura Pues todo entra por tu aura Al momento que entra tu aura Ya se contaminó De tu frecuencia Bienvenido a los pichis La cuarta Porque nos enfermamos De ciertas cosas Que nos provocan Ciertos alimentos No No precisamente la carne No, pero si hay alimentos Que te caen mal Sí, por ejemplo Harina, azúcar No Si tienes la genética Pero occidentalmente Estamos más O sea La diabetes La obesidad Occidentalmente Tenemos En primer lugar Sí Y eso es provocado Por un estilo de vida Una alimentación Es un supuesto Doctor No está confirmado No está confirmado Es un supuesto Como lo del ayuno Que ya fue un Un premio Nobel Y ahora sigue a los doctores Es un supuesto No, y aparte Médicamente Ahí está el que sabe Es un supuesto No existe Una investigación científica Que avale eso Por lo tanto Muy probablemente sea Mal que Mal supuesto Tiene 50% de probabilidad Que sea cierto Como falso Primera situación Las azúcares No Te detonan Diabetes Porque yo soy bien azucarado Mi señora me trae un chinga Porque dice Y el día que me sentí mal Que cancelé la explotica Con un terreno Por una bacteria intestinal ¿Tú crees que no me hicieron La prueba del azúcar? ¿Y cómo crees que es el Perfecto? No, yo conozco obesos Que están perfectos De la sangre igual Para que veas Que esos supuestos Ya debemos dejar De hacernos caso La diabetes O sea, viene por muchas O sea, es como Una reacción de tu cuerpo A tu medio ambiente Y no sabes Cómo va a reaccionar Por eso es un supuesto Los médicos lo saben Todas esas enfermedades Crónico-degenerativas Como diabetes Hipertensión Y obesidad Están muy asociadas A factores genéticos Factores ambientales Como es la dieta La higiene Y pues No tiene como una Se llama fisiopatología Específica O sea, que no saben Realmente Incluso Acaba de salir Las guías más nuevas De este año Hace una semana Y todavía sigue como La teoría más aceptada Es esta, esta, esta O sea, pero no hay Ninguna Quiere decir Que en la espiritualidad No debemos De tomar estos patrones Porque no tenemos idea Realmente no tenemos Conocimiento de ellos Cuando tú des terapia ¿Qué te importa lo que coma? Acuérdate que todo Entra a su aura Y le cambias la frecuencia Que traiga la tuya Bueno Hay alimentos que te caen mal Que vienen contaminados Y te hagan un chorro Para no marcar madres Pero eso no quiere decir Que no le des cambiar La frecuencia Finalmente te hace una reacción ¿Vale? Y bueno Aprovechando La domina Se supone que estamos Hablando de un cadáver ¿No? Sí O sea, ya es una Es un cuerpo En descomposición Sí Entonces Ok Entra a nuestra aura Y nuestra aura Automático Lo transmuta Pero y entonces O sea, es un cuerpo Que me estoy comiendo En descomposición Fíjate bien Buena pregunta Nada más que los animales No entran en descomposición Rápido Los humanos No La carne de los animales Doctores Sí o no El cuerpo humano Es el que se deteriora Rapidísimo cuando se muere Sí El pinche animal Puta ¿No has visto un perro muerto En la carretera? ¿Cuánto tiempo dura Antes de inflarse? Los humanos no duramos Te lo dicen médicamente Que yo se agarré El acta El acta de su hijo De mi suegra Tienes un periodo Por ley De máximo tantas horas Porque si pasas De tantas horas Ya el cadáver Es irreconocible Tienes que hacer Otro proceso Para cremarlo El cuerpo humano Es lo que más rápido Se deteriora ¿Por qué no sabe? Por naturaleza Los animales Puta Matas a una Gaza en la Náfrica Le quieres la pata Traes cargando la pata La de las vacas Ahí se la pasan De familia en familia Finche carne Tú le haces Así al microscopio Y no entra en putrefacción O sea Tiene un deterioro diferente El problema Es cuando ya empezó Su deterioro Ahí sí Médicamente No te comas eso Porque del baño No sales Y cuando por ejemplo La gente que disfruta De un corte Que casi casi es crudo Y hasta así se entoma La sangre ¿Qué onda? Es por el Por la sensación Por el gusto de la boca No es porque se van Hay tantos mitos Hay tantos mitos y tantas cosas Que de pronto dices Ya no sé cuál es Nada baja a tu luz Te comas lo que te comas ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya vamos a la historia de la humanidad? Sí ¿Qué fue el que la preguntó? ¿Qué fue el que la preguntó? Te la voy a decir Sí En tres partes Si tú entiendes esto Entendiste todo Lo tiene Le dije A ver Si es por las neuronas De tu cerebro ¿Cómo compenso a la gente Que use las neuronas De su cerebro? Diciendo imaginación Porque es la palabra Que yo más adecuada Encontrar Realmente es En base A las neuronas De tu cerebro Que trabajan En base A impulsos eléctricos Si tú apuntas Las neuronas De tu cerebro A lo que quieres Percibir o ver Lo vas a ver Porque la energía Solo se transforma Entonces yo tengo Que decir imaginación Para que ustedes Lo entiendan Para que lo practiquen Pero realmente Es que estoy apuntando Mis neuronas A lo que yo quiero ver En automático Lo voy a sentir Por lo tanto Voy a saber que es real Ahí está tu respuesta ¿Sale? Te voy a platicar Una historia Un poquito en eso Bueno Mi sentir a veces Cuando está encontrando algo O por ejemplo aquí Lo estoy viendo Pero cuando Como que no es cierto No veo nada Porque si no es cierto No veo nada Su energía es débil No se ve nada Bueno hay un huella En internet Que os doy nombre después Que no contacta nada Pero es peligrosísimo Porque sabe leerte muy bien Y sabe que decirte por qué Sabe que quieres escuchar Cuando tú lo sientes No se le siente nada No contacta nada No contacta nada Porque lo están inventando Lo están inventando Pero cuando lo están sintiendo Lo estás viendo Mira Érase una vez La casa de los arcángeles Pero los pinches arcángeles Estaban viendo la final Del mundial Hasta el más anti-sóper Ve la final del mundial ¿Sale? No Estaba lo más Lo más este Lo más interesante De la final Estaba bien emocionante Y alguno de los arcángeles Que estaba haciendo ese pipí Estaba así Ya no aguanto Ya no aguanto Voy al baño Pues córrele Pero era como una casa con más Nada más que el baño Estaba de cuenta En la puerta Y estaba al lado De la puerta De la calle Y me abrí la puerta Del baño Y le tocan La puerta Así como los testigos Y se encontró A cuatro planetas Y le dijeron ¿Esta es la casa La casa de los arcángeles? Sí Pero está la final del mundial Y estoy haciendo el pique Y lo quiero hacer No, no, no Rápido, rápido Modifica este primate Porque necesitamos Una raza cósmica Con las características De los humanos Y el güey ¿Nega? ¿Ahorita? Sí ¿En chinga? En chinga A ver Vio que pasaron Doce razas de luz Y observas a esa oscura Las voy a pasar una Tú, tú, tú Párense Modifícanme este primate En chinga Sí Ahí están sus pinches Millones de primates Modificados Invitan a quien ustedes Quieren encarnar En su planeta Yo voy a hacer pipí Y me regrese a ver La final del mundial ¿Entiendes esto? Como un cuento Loco Ahora te la Te la acentúo Los cuatro planetas De agua Venus Tierra Marte Y el que se destruye Tenían vida En su corteza terrestre Cuando alguien Encarna En un planeta Vamos a ponerla Tierra Está teniendo Un intercambio De energía En todo momento ¿Ok? Con cada ser Que esté aquí Igual con los animales Nosotros no estábamos En el planeta Tierra Fuimos modificados Allá afuera Porque los planetas Necesitaban tener Un intercambio De energía Con una raza Con nuestras características Con toda esta fuerza En su aura Con una dualidad Interna Y con un chingo De sentimientos Esa es el intercambio De energía Que necesitan Con ellos Con ellos No Cayeron como Como bolos de boliche Como pinos de boliche Así Mira Los dinosaurios Por eso Hay restos humanos Que tienen la misma Antigüedad Que los fósiles De dinosaurios ¿Eh? O sea No Los fósiles De dinosaurios Los dinosaurios ¿Ok? De dinosaurios Y así fuimos Introducidos Al planeta Tierra Cuando fuimos Introducidos A la planeta Tierra Fuimos introducidos A los otros Tres planetas De agua También Y todo iba Bien bonito Porque al principio Fíjate ¿A qué le hacíamos caso? Nada más Imagínate Que un humano Que nada más Le haga caso Con su parte de luz No te digo ¡Qué belleza! Yo que he estado arriba De los otros Y no digo Cómo nos vendermos Pero en un mundo Donde hay dualidad Claro Que iba a haber Almas viejas De quinta dimensión Que en algún momento Les ganara el gozo De su parte mental Por experimentar Y es ahí Cuando empieza Toda la historia Moderna Que conoces Cuando almas viejas Empiezan a experimentar Su parte negativa En un gozo mental Haz de cuenta Que había Un pequeño detalle Por sus acciones Contactaron Con los verdes Que molestaban Esta chiquita Pero fíjate Pero fíjate Cómo Solucionamos Todo Bien Bien Fregor Les dicen Los reptiles Oigan Si nos quieren Contactar Así La sola presencia De los lemurianos En el planeta Impide Impide Que nosotros Podamos visitarlos Tanto Nada más Con su presencia Porque no existe La luz O 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 la luz ¿Y qué crees Que calcularon Los humanos Que éramos atlantes Porque yo no tengo atlantes Ah, qué sencillo ¿Dónde viven los lemurianos? En el continente de Lemuria Que son los que quedan De las islas hawaianas Y todos esos archipiagos Sencillo Si les bajamos Una de las lunas Y se las echamos Arriba de Lemuria Pues chingos Los lemurianos Ya no están aquí ¿No? Así Te lo tengo que poner Sencillamente Los atlantes No, los atlantes Que eran los humanos Se les ocurrió Bajar una luna Para echársela A los lemurianos Porque pudieran Contactar con los reptiles Pero los lemurianos Pues una raza De quinta dimensión Altamente sintiente Así Ay, nos quieren Echar una ayuda Mira, ahí viene Oye, ahí viene Ahí viene, manito Sí, sí, marita Yo te lo hice cuando Así, ¿eh? Así Pero ahí viene Aquí cayendo, cayendo Y con la vida La pinche roma Arriba Ya, ya, güey Ahorita Ahorita ¿A poco no son de travesura? ¿Quién hace un momento Se proyectaba un hombre Que no es Así No al centro No al centro Los intraterrenos Y entonces Pum En los reptiles Pues no se murieron Pendejos Porque si yo te cuento La historia Haciéndole muy ensalzada Te pierdes Es algo muy sencillo Pues no se murieron Güellos ¿Por qué? Pues está peor, güey ¿Por qué? Porque el planeta Ya lo armó de todos Al momento que se van A vivir ahí adentro Digamos que La planeta Tierra Con los demás planetas Dijeron El humano va a vivir libre Nosotros lo necesitamos libre No lo necesitamos Codependiente De una raza Que nos quede esclavizar Y entonces ¿Pues qué va a pasar? La consecuencia Cayó una lunita Pero al momento Que vieron Que no resultó A otros humanos Se les ocurrió Hacer otra cosa Pero ya los planetas Que dijeron En esta realidad no Entonces fue cuando Pasó este cataclismo Que no es un cataclismo O sea Simplemente estos humanos Que estaban en Estos planetas Tienen órbitas ¿No? Ahí Sol Mercurio Pero pues no pueden Pero bien Pero está Venus Tierra Marte Y el otro O sea Algunos le dicen mal De Pues nunca conocen Y creo que Que hicieron Ah Tiempo fuera Van a ser Una fiesta De Marcos Perfecto Y donde estaban La mayor cantidad De humanos Experimentando La mayor cantidad Posible De energía mental ¿Dónde pues que era? En esto Y al momento Que le dan Exactamente Como en un Así como cuando Le das al vidrio Justo donde no le deberías De dar Y se partió todo Y ni siquiera Le pegaste duro No me hiciste así Haz de cuenta ¿Cómo? Nada más que un planeta Sintiente ¿Qué hizo? Ah Perfecto Como los le muriamos ¿Eh? Familias cósmicas A estas personas 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 A no les corresponde Pasar esto Entonces llegaron Los ovnis Nos metieron dentro De los ovnis Y es la gente De que se acuerda De todas estas películas Y ahí vienen Se partió en cachitos ¿No? Algunos van para acá A otros pedazos Los van para acá ¿Qué le pasó a Marte? Es marciana ¿No? Marte es un huevo precioso Muy parecido a esto Muy parecido Pero estos pedazos Pasaron tan cerca De la atmósfera Que la adelgazaron Y por eso Todo el agua Fue para afuera ¿Y qué hizo El planeta Marte? Estos dos Marte es marcia masculina Y estos dos Marte es marcia masculina A lo mismo A estos 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 Y estos No les corresponde ¿Qué hicieron los marcianos Mi reina? Igual que los lemurianos Ay La bronca Se nos da lo mismo Vivir en todos lados ¿No? Pues nos vamos Aquí también No es un problema Está igual que acá afuera Está igual Rappillito Y vienen los pedacitos ¿No? Nada más que esos pedacitos Te dije que Bajaron una de las dos lunas De la tierra Quedaba una luna ¿No? Y esos pedacitos ¿A qué le pegaron? O sea, la luna De la tierra que quedaba Pues la partieron Y unos pedacitos Que partieron No me cayeron O donde fue Todo el drama En la capital De la Atlántida Madres Pero lo mismo Hizo el planeta tierra A estas personas No les corresponde Entonces hay mucha gente Que sueña con esas olas Inmensas De kilómetros de altura Y que pasan Arriba de ellos Historia Cósmica Porque en ese momento Te cuenta que Estaban haciendo su vida Y de la nada Habrían unas olas Aquí en la Ciudad de México Que no hay más De este tamaño No te da tiempo Ni de respirar Ni de preocuparte Y en ese momento Llegó tu familia Cósmica Pero tú estabas Enbogado con el Madre Esto ahora sí No huele Y de repente El ovni Cubre Y es una energía Como la de ellos Nada más que es transparente Y tú no te diste cuenta Nada más de repente Pasó la ola Y las piedras Y todo Y no tiene que pasar nada Y lo mismo Hizo vellos Porque si le fueron A caer otros pedazos Quedó herido ¿Y dónde crees Que fue el único planeta Que quedó habitable? El cielo ¿Y qué crees Que dijo Esta preciosidad De mujer? Ay Vénganse Todos Y aparecimos Pero obviamente Había humanos Que fueron introducidos Primero que nosotros ¿Qué tipos de humanos Crees que fueron Los primeros Que fueron introducidos A este planeta? Los negros Los negros Y la raza roja Los asiáticos No orientales Vietnamitas De cambios De helados Ese tipo De morfología O sea que La raza roja Es por eso O sea La raza roja Porque somos Diferences primates Modificados ¡Claro! De un gorila Un orangután Un chimpancé Es mínima La diferencia En el o en el Con nosotros Lo llegan a oilar Alguien Y el pinche El chimpancé camina Pero nosotros No tenemos Ni siquiera tecnología No tenemos Entrada a modificar eso Entonces ya entendiste Porque hay varios tipos De cuerpos Porque provenimos De diferentes primates No porque sea La raza escogida Ni laria Ni madres Pinches primates Todos igual de corrientes Pero quienes fueron Los primeros primates Modificados Que fueron introducidos Al planeta La raza azul Que es como la negra Maldicho raza No son razas humanas Serían como tipos De cuerpos Que vienen de primates Y la raza roja ¿Y quiénes son Los dos Razas humanas Que más han sido Pisados en tu historia Tal de la humanidad Entonces todos los que Venimos de fuera No somos tan lindos Entonces ya entendiste Magia Aquí estamos Por eso es que Cuando alguien se acuerda De sus vidas pasadas Neta Solamente hay un güey Que dice que se acuerda Que vivió en África Y hasta no ocurrió de él Le digo No A mí me parece que Que si fundes 10 mil cabrón De tu subconsciente Porque nadie se acuerda De una vida en África En aquellos años Todo el mundo se acuerda De Atlántica De Europa De América Ahí de repente Una vida de oriental Realmente de asiáticos De africanos Entonces cuando fui a Mi primer evento internacional En Barcelona El moderador Ya al final Porque yo Estaba de estar al 3 Y luego nos íbamos a comer Comida vegetariana Yo no soy vegetariana Cuando acaban Mi plática O sea yo no me imagino Una hora para hablar Una hora ¿Cuánto tiempo hablo? Pues lo cuadraron En una hora Yo digo Ahora si Ahora si cabrón Yo sé que no digan Pero van a ser Que cuadre esto En una hora 58 minutos Cuando acabo Se me acerca la gente Pero tenía que callar De fútbol Así De las vidas locales Dijeras que eras Tu base Lo van a ver Madrid Y se pone a preguntar Y yo me pongo Cotorear con ellos Conmigo con ustedes Eran prensa internacional Y yo no sabía Se acercó Un africano Se acercó Un africano Que hablaba francés Pero hablaba Bastante con español Y fíjate lo que me dijo Alejandro Yo agradezco A los hermanos mayores Así como que empiezan A acomodar El de español Y los felicito Por tan buena misión Que están haciendo Yo entiendo Que en América Hay mucha gente Que quede con el despertar Y en Europa Y en Europa también ¿Por qué nos tienen Tan abandonados A los africanos? Víjate Me dejaron Viendo este güey así Volteó a ver a su pareja De una española Dije No manches Quede con esto No puedo contestar Cualquier pelejada Y de repente Y todo viene con la historia De la humanidad Y de repente dije No, acá con eso Ahora sí Necesito la respuesta Esto está muy profunda Con esto Me voy a quedar callado Y le dije ¿Sabes por qué? Porque ustedes Al ser Los primeros tipos De humanos Introducidos al planeta Tienen más conexión En su chacra Raíz Que nosotros Con el planeta Por lo tanto Ustedes no necesitan Todos estos chocos Así que siéntanse Bendecidos Yo entiendo que Económicamente Les hacemos pasar Una pesadilla Pero realmente Ustedes Les hagamos Lo que les hagamos Están más conectados Al planeta Que muchos De nosotros Sorpresa Y por eso No sé si tú Conozcas Son africanos Cuando lo dices Personalmente Así físicamente Tu instinto Es abrazar O abrazar No te lo puedo Describir Si te enamoras De ellos En el mundial Cuando le ganan Argentina Cuando le ganan Alemania Dices Es guau Por la inocencia De sus actos Pero es realmente Por esta comunicación Energética Que tienen Con el planeta Los que fueron Primero Fueron primero Punto No Entonces Eso es la historia De la humanidad Y la fiesta Nuestro día Hacemos lo mismo Desde antes De la destrucción De la Atlántida Solo que nos vestimos Diferentes Eso es la historia De la humanidad No, no, hombre Ojalá Ojalá Oye ¿Y qué decirle entonces Hay de que Supuestamente Por todo esto Como que nos Como que nos separaron Como que nos pusieron En cuarentena Luz tanto en la tierra Y nos impidieron El contacto Un ser de luz Nunca te convenciona nada Si un ser de luz Nunca te convenciona nada Yo he conocido soldados Que esa hora Les brilla hermosamente Claro que no es cierto O sea, fuente de informaciones De la oscuridad ¿Qué me dijiste De los mayas Con respecto a las razas Que de repente Ya no se supo nada De ellos Antes de que se destruyera La Atlántida Los atlantes Que les empezaron a ganar Su parte oscura Yo diría Es como los malacopas Entonces en una fiesta Los malacopas Terminas dejándolos solos ¿Verdad? Experimenta esto En alguna fiesta Déjame a todos Los malacopas solos Y tú cámbiate de fiesta Y vete al departamento De al lado O a la casa de al lado Neto estos güeyes No estarán más de 10 minutos Van y te buscan Donde estás tú Y quieren estar Donde estás tú Es instintivo ¿Verdad? Bueno, eso es Como un equilibrio Por eso es que Todos los pinches malacopas No te los vas a quitar nunca Hazte cuenta Que te van siguiendo Como si trajeras No sé Una carnada de algo Más o menos En la capital de la Atlántida Se concentraron Los atlantes oscuros Como yo les puse Los atletas de luz ¿Qué hicimos o qué hicimos? ¿Qué hicieron o qué hicimos? Se fueron alejando de ellos Comenzando Déjalos Así como los lamas ¿Y qué hicieron los malacopas Después de un rato? No, chingos No vamos a buscarlos Está muy aburrido No sé quién bulear Es la verdad Porque si no se volvían Entre ellos Se aburren Y van y buscan A los atlantes de luz Y los atlantes de luz Que ya estaban establecidos Alrededor de la capital De la Atlántida Egipto Los mayas Los incas Los esquimales Los celtas La cultura china La cultura mongol Es la misma morfología De lo que le platiqué El dinero, fíjate Es la misma morfología Los ormecas Pero la misma morfología Parecen asiáticos Parecen La raza negra No me anórdicos ¿Verdad? Y aquí Le cafecitan No es cierto Fíjate en su descripción Eran épocas De la cantidad de luz La misma morfología Física Cuando Los malacopas Empiezan a buscar Ya se habían establecido En Egipto ¿Y qué hicieron los atlantes De los Dejales No siquiera Los suelen usar? Eso hicieron Por eso los jeroglíficos Primero están los de ira Y luego están los reptiles Y así En distintas culturas Está eso también Y total ¿Qué dijeron los atlantes De luz? Estos no van a entender No podemos juntarnos Porque nos siguen ¿Quieren que nos sigan? No Vamos a hacer nuestra vida Separados Y entonces Ya no Ya no se vean Cómo usar eso Y de ahí Vienen un chorro De tradiciones mexicanas Que vienen de la Atlántida Oscura Ni siquiera de luz Y vienen las claves De NOC Que habla de Tal, 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 tal Es oscuro también Y les he dicho Estos atlantes De esta época Ni siquiera No saben contestar Las medicinas ancestrales Igual Ayahuasca Zapite A ver Es una droga Y yo no necesité Drogar a nadie ¿Para qué vean? ¿Y por qué el otro güey Te tiene que drogar Para que veas algo? No me puedo dar ¿Verdad? Y no te escoge la medicina Te escoge el pendejo Que te lo va a dar No son los elementales De la naturaleza Porque me han dicho Que ellos no escojan eso Al contrario Se alejan Cuando alguien Está consumiendo eso Que de 10 pesos Hasta 3 Les va bien Por su esencia Pero si somos Con muchos Que no les va bien Entonces Ahí está tu respuesta De estos asentamientos Ya entendiste La historia De la humanidad La misma pendejada Que estamos haciendo Y no va a haber La gran nuclear Porque crees que ¿Qué crees que pasaría Seguramente la gran nuclear? Así yo le he dicho A la Es que así Oye ¿Cuánto tiempo Llego la gran nuclear? Más de la Ya me dicen Que ahora sí va a ser En serio la gran nuclear Y se acuerdan Que dije yo Ay por favor Pushle el red button Ahorita piquen El botón Así Por favor píquenle Por favor ¿Saben por qué? La planeta Porque si se va a morir La planeta Que crees que hace Se va a ver obligada A proyectarse A la quinta dimensión Güey pícale ahorita En este momento Ya no pago deuda Ya no pagamos nada Pícale Mira que sencillo Y que te engaña Es cuarentena Están así Si se mueren Ahora sí Ay no A ver De una vez Que viene un asteroide ¿Cuál es lo que ha pasado? ¿Por qué no cae ninguno? Porque si tú tienes Una obra El planeta también tiene una obra Y tú crees que la obra No repere los meteoritos Claro Por supuesto La luna no Porque la echaron los humanos Pero los meteoritos ¿Qué vienen del espacio? Entonces si viene un pinche meteorito Encabronado ¿Qué horas Iba a partir La planeta en dos? Ay ya que llegue Ahorita No llega nada Es aquí Que va a explotar Un poco ¿No? ¿Cuántos años Llevamos esperando Que explote un poco Yo tengo así Voy a cumplir 53 Y desde ese tiempo Ya estoy aquí Iba a tronar Pero así desde el usual Que ya no podía así Porque tengo que salir A una alberga Ahí de O 30 Yo creo Más o menos ¿No? Y nada más no explota La falla de San Andrés Está bueno Llega ¿Qué pasó? Neta ¿Por qué no llega? O sea Ya por probabilidad De estadística Le tuvieron que haber Atinado a uno Matemáticas Ya lo hubieran ¿Por qué no? Yo lo he visto aún también Todavía no llega Tampoco llega Se sanó El cambio climático Pues todavía No nos morimos Pero que nos estamos Muriendo lentamente ¿Si eso crees? ¿Has visto que un gato O un perro Le huye al sol? No Entonces todavía No te preocupes Entonces son cambios Normales ¿Verdad? Ya vamos entendiendo Que todo es puro chorón Si van a tocar Ya vamos entendiendo Que todo es puro chorón Fundamentado en qué? ¿En cuál forma? ¿Por qué no? O sea Esto de la cuarentena Tiene mucho que ver Con ¿Cuál cuarentena? No La supuesta cuarentena Del planeta Y de los seres De la raza Tiene que ver con Tiene que ver con Los viajes espaciales No Tiene que ver con el hecho De que tú te creas Que no te puedes defender Que un ser oscuro Con tu libre albedrío No Bueno Pero lo que han dicho Sobre los Los seres que no Lo que les quería de eso Era que Que nosotros No podíamos tener comunicación Ya lo sé Con seres de otros Mese todo ese chisme Entonces estás aquí Propensa a que Una abducción No Sí Eso es lo que te está diciendo La información Que estás aislada Del universo Entonces la gente Que es abducida Le están diciendo Que no tiene Cómo arreglar eso Porque estamos En una cuarentena Ya entendimos De dónde viene Digo Sí entiendo Lo que dices No Porque me conociste Claro Pero hasta que me conociste Cuando encontraste Lo que era libre albedrío Pero mucha gente Se quedó con esa historia Es que estamos aquí Incomunicados Comunicados Voy a estar metido Un pinche arrastrada Porque no No reclamas tu libertad Es porque de fondo Hay un engaño Para que no Que Encuentres que eres Más libre De lo que tú te imaginas Entonces cuando alguien Me dice La Matrix No contacto contigo Porque no se me pega La gana Exactamente Matrix Tierra plan Todo lo entiendo Menos la tierra La tierra planista Este sí se me hace Más inmobiliario No encuentro Ni pies Ni cabeza Todo lo demás Entiendo que puede ser La posibilidad Pero la tierra plana Quien vive en puertos Sabe que es imposible Entonces No manches Fíjate que Con respecto a la tierra plana Es que dicen La tierra es plana Pero tiene estos Domos de energía Que visualmente Te engañan Visualmente Te hacen verla redonda Pero en realidad Que supuestamente La tierra es plana Y hay unos domos Circulares Sí Los domos por aquí Los domos por abajo Que te hacen ver Que te da el plantazo Que somos Fíjate Te están diciendo Hay un domo Domo superior y inferior Está así Y hay los domos ¿No? Sí Y nosotros vivimos aquí Ajá Entonces el pinche barco Que viene de acá No se lo puede ver así Bueno ¿Cómo? El barquito Que viene en el mar Que viene El mástil Va apareciendo Va apareciendo el mástil ¿No? Poco a poco Entonces el marco ¿De dónde viene? ¿Del espacio? Listo Ya cuadro Pero ahora espérate Ahora resulta Que todos los planetas Son redondos Menos este Otra vez somos El ombligo del mundo Y del universo Sí Y la forma esférica Cósmica Esa onda Ahora yo he estado Por el planeta Varias veces Y de ¿Cómo crees tú Que veo el planeta Tierra? O que me engañan Y me ponen exactamente arriba Para que yo la vea circular Porque quiere decir Que si esto es así Su piso Es así También ¿No? A ver Entonces ¿Es circular o no? No Es circular De aquí Pero no así O sea es una línea Sí Es una línea circular Sí ¿Y por qué circular Y no cuadrada? No, no En los de Sábar No La geometría sagrada No existe La geometría sagrada Es de cuarta dimensión Porque los seres De cuarta dimensión No tienen emociones ¿Qué tiene que ver? Geometría sagrada Una cuarta dimensión Con seres de oscuridad Que no tienen emociones Es lo mismo La misma fuente De emoción Aquí nada más Hay dos polaridades Dos oscuridades Dos oscuridades ¿O crees tú que a mí me han dado Geometría sagrada A la nueva de un hombre Cuando ni siquiera Tienen metales No manches Si no tienen pizarrones Pues que bien En cambio Los oscuros Son metálicos ¿No? Sí Y si no manejan emociones Tienen una carga De energía menor Por lo tanto Necesitan condensar La energía En figuras geométricas ¿Listo? ¿Listo? O sea Por ejemplo Como los panales De las abejas Sí No, no Esos son naturales Sí, sí Pero es un pinche Extraterrestre Porque conozco gente Que le dan símbolos Te está metiendo Un símbolo Es que está condensando La energía en eso Porque no la puede Almacenar en su aura Y tú No necesitas un símbolo Porque no eres Todo este Madre Y los pleiadianos Los símbolos pleiadianos Pues esos son choros De los güeyes Que te los dan Los pleiadianos Ni siquiera los usan Sopa, chucho Bienvenidos A ver No tenemos que ir A ver ¿Quedan sus dudas? Sí Por favor Ven los videos de cultura Que es mi hija Por favor En YouTube Ahí hablo un chingo De paz Entonces Acuérdense La luz No lo condiciona Ni a un saludo Ni a un saludo Si ustedes aplican Esto a todo No les engaña A nadie 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 te va a condicionar Al que veas algo Metrospectual No les voy a desaparecer De la nada Eres muy vidente ¿Verdad? Solo te faltó Apuntar A lo que querías ver Por eso Es que no duermes ¿Dónde está La que no descansaba? No descansaba Cuando descansabas Andabas a las vivas Cuando instintivamente Andabas alerta No, no descansa nadie Y así Y solo te faltó Meter orden en tu casa Es tu casa Es tu realidad No es de ellos Ningún extraterrestre Ningún ser Que tiene por qué No decir nada De ni un lado No entiende tu planeta Menos te van a orientar Con algo ¿Ok? Más dudas No, nada más aplícalo Y no vas a tener Creo que ibas a hablar De los focos tonales ¿Los focos tonales ¿Qué son? Porque yo ya fui A la abogada Y tuvimos que sobornar Al pinche chamán Porque nos quería León No, güey Yo no entro Con este cabrón Te aviso Entro Pues lo sobornó Mi ex jefe Le dio lana Para que yo entrara Solo con él Y con otro Que llevamos Y si efectivamente Si se siente Como un círculo Y yo dije A ver Neta A ver Quiero ver a los sirianos Y si los vi rápido Y dije No, pues entonces Si es como Que ves, ¿no? Si Y que es lo que la gente Contacta cuando entra Con lo que está pensando Ah, chingón O sea Toda la gente Que yo vi Bajando En sillas de ruedas Y con un gran pesar Cuando entran En el foco tonal Van a contactar Con la oscuridad Porque vienen pensando eso ¿Verdad? Si Madres Y dije ¿Y dónde están Fils elementales? No No veía ninguno Pero ya como Los chiquitos Se recorreran Y dije Estos no son ¿Dónde están? Entonces acabó Me salí Y luego Me lo saben Cuando ves Porque yo andaba Viendo hacia afuera No hacia los focos tonales Porque son unas cosas Geométricas Son unas subras Geométricas en el piso Un círculo Un triángulo Y un cuadrado Y cuando voy caminando Voy hacia El estacionamiento Como diciendo ¿Dónde están Los elementales? Quiero ver A los elementales Aquí no los veo Y los vi que se acercaran Y les dije ¿Por qué están ustedes Allá en el estacionamiento Donde no hay nada Y no aquí? ¿Por qué no los ven? O sea Todos estos güeyes Que es luz No nos ven Por eso estamos allá O sea Todo el mundo va a esos lugares Y no entiende Que todo es La orden clara De lo que yo quiero ver Y toda la gente Va esperando un milagro Pues no Te vas a quedar esperando Porque los seres No hacen eso Y los ovnis Que se aparecen ¿De qué tipo? ¿Metálicos o no? Luz ¿De colores? Yo he visto fotos No son de color Bueno yo estuve En el foco tonal Del chico Minerales del chico Fui en la noche Y todo el rollo Y este Y si vi Luz No vi nada metálico Vi como si fueran Unas estrellas Así Tres Y en caso de duda ¿Perdón? ¿Caso de duda? ¿Caso de duda? No tenías idea Que era claramente Ah No Luego se fueron Sí ¿Cómo? Pero no sabía Su polaridad No No sabía su polaridad No sabía Si eran del uso De la oscuridad Bueno Fíjate que los demás Ay que bonito Y todo Y yo así No 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 Cuando alguien está ahí En la peda Todo modo Se ve bonito La polaridad ¿Sabes cuántas Videos y fotos He visto de mí? ¿Qué es idea? Les digo No me dejan llegar Ya saben Ya saben distinguir Tienes que aprender Primero distinguir Si son del uso O de oscuridad Y casi todos Esos son oscuridad ¿Por qué? Neta, neta Así neta ¿Qué planeta Esta pendeja De decirte Este cachito Que se vuelva Este 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 es el de alta vibración Aquí venga O es todo el planeta Lógico Sí Seguro Entonces Lugares santos Y el planeta ¿Qué crees que me decían? Es todo Todo eso O sea Puedes estar en el Himalaya En mi casa En el basurero En el estadio Ya es lo mismo Sí Por ahí me lo habían dicho antes Y las líneas de Kuri Y los paralelos Y todo eso Bueno Diciendo La venta redonda Y todo Medianos Ecuador Pues por ver Explícame las horas ¿Quién puso las horas? Es alguien que inventó algo ¿No? ¿Por qué? Pues yo que está aburrido ¿Ya? ¿Listo para vivir en la libertad? Lo peor de todo Es que es la fuente de información No me lo explico No es lo triste Algo que tiene mucho sentido Bueno Las pirámides Voy a recibir la energía Yo se fui a bailar Con los cucheros una vez Nada más Terminé bien pinchadito Y no recibí ni madre Me divertí con los tambores Igual a mí me pasa Donde la gente Dice que siente Y yo digo Soy un insensivo ¿Qué te va predispuesta? Va predispuesta Que va a sentir algo ¿Qué pasa ahora doctor? Hay enfermeros Que se inventan Pues también se inventan Contactos Es lo que decía Es el que te pasa ¿No? Que lo tienen Como un lugar mágico Y todo el mundo Cree que ve cosas Y hay mucha oscuridad Aparte Porque hay mucha gente Densa Que empeño de Que empeño vernal Eso es una pedo Ver a los pleyadianos Con tanta gente O sea Güey Y tantos idiotas Por el amor de Dios Y ya notas A los pleyadianos Que ya están más sutiles Y tú Pues nada más Sube también De la cansada De subir y de bajar Y ya Todo el show No existen No existen esos lugares Poderosos El planeta no sería Tan idiota Asústate ¿Ok? Por otro Tengo que ir Sí Ya te manejaron Ya te manejaron Psicología Es una más Esa providencia Que tiene el Sinarita ¿Ok? A ver Ahora sí Gracias 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 Me tardé en hacerlo Porque tengo muchos atrases Con la provincia Y ya las luces Se cabronaban Entonces Gracias Muchas gracias Muchas gracias Un poco Con la decisión Gracias Gracias